de mañana. Y que comencemos este lunes de buen ánimo. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, doctor. ¿Y tú? Me placer compartir este espacio con usted. Compartir tribuna. Gracias a Dios por las primeras horas de hoy, lunes 3 de febrero, el mes del amor, el mes de la patria. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une a cada uno de ustedes. Desde mañana, un abrazo grande, incluyendo aquellos que están fuera de su terruño querido. Así es. Bueno, y nosotros seguimos en el mundo, no se puede decir que es acá solamente, sino en el mundo con el tema del coronavirus. Sí, así es. Está medio difícil la situación. Hay que ponerle mucha atención, no es un juego. Cada vez más difícil. Así es. Bueno, vamos a ver. Hoy es, vamos a ver. Hoy es un día. Faltan 332 días para el año 2021. Es decir, para que termine el mes, el año 2020. Hoy es lunes 3 de febrero del 2020. Así es. Ayer, ayer más o menos comenzó, bueno, el 26 comenzaron las efemérides patria que dan entrada al mes de la patria, que es el mes de febrero, donde el 27 de este mes, pues, se liberó la República Dominicana. El santoral hoy está Santos, Oscar, Nicolás de Longobardo y Blas. Así es que saludos para mi amigo Blas Santos Alvarado, que es un productor y presentador de programas de acá de Telenor. Bien, en 1962, el Partido Unión Cívica Nacional, la UCN, sugiere que la petición hecha por el nuncio papal para que se otorga en un salvo conducto al expresidente Joaquín Balaguer, no debe ser considerada hasta que se instale el gobierno que surja del voto popular. En 1863, un grupo de patriotas, encabezados por el comandante Cayetano Velázquez, se alza en Neiva en contra de la anexión del país a España. Mientras que en 1866, nace en la ciudad de Santo Domingo el escritor, poeta, político, ensayista, Fabio Federico Fiallo Cabral. En 1983, es promulgada la Ley 9183, que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Por esa razón, hoy, día 3 de febrero, es Día del Abogado. Hay, por cierto, unas celebraciones, que luego hablaremos de eso en el transcurso del programa. En el 2006, el exdirector de la Comisión de Recuperación de las Empresas Públicas, CREP, Félix Alberto Alcántara Lugo, acusado de realizar operaciones reñidas con sus funciones, queda en libertad luego de pagar una fianza de 5 millones de pesos en efectivo. Bueno, mis amigos, estas han sido las efemérides del día de hoy. Todo eso pasó un día como hoy, en esos años indicados. Seguimos con más contenido del programa de mañana y ahora, como siempre, aprovechamos el momento para darle la bienvenida a Carolina. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días a todo el público, a toda la gente que nos ve. Te pasaste para la fuerza. No, me decía Tony Elisei, no, tampoco. ¿Cómo fue? Me decía Tony que para Elisei, tampoco. No, no, te pasaste para la fuerza. No, pues ya la pelota terminó, ahora es política. No, jamás, jamás, nunca. Buenos días a toda la gente que está ahí. Sí, buenos días. Un poco de llovizna tempranito. Sí, hay una jarina, como dice Rodrigo. Una jarina. Hay una jarina. Bueno, y aprovecho también para saludar a mi diestra, a el joven y fogoso líder. ¿Qué? ¿Te acuerdas del semote que le pusieron a Peñagón? Ayer ya la antigua que ya está con nosotros. Gracias, 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 amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Pulvio. Buenos días. Buenos días a todo el equipo que está tempranito aquí trabajando, verdad, de ayer, muchachos. Y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com. Bien, cómo no. Nosotros seguimos con más contenido y ahora vamos a escuchar el clima, Pulvio, a ver cómo, además de las harinas. Antes de compartir el clima, darles las gracias a nuestro amigo amado Ten por sus excelentes atenciones, en su residencia, y a Gilberto y otros que viven ahí, que conviven ahí, que siempre ven el programa de mañana. Ah, sí, qué bueno. Les envían saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Saludos a ellos. Saludos para ellos también. Y hay una doña en Madeja que se llama Milagro, que tiene un sazón que parece un milagro. ¡Guau! Y ella me dice, no hago mi quehacer hasta que no vea a de mañana. Ya, hasta que comienza las 10. Saludos muy especial, un saludo muy especial. Saludos para toda la gente. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para el día de hoy estamos con la incidencia de un frente frío que está allá sobre la parte norte de nuestro territorio. Viene un poquito rápido, los vientos del este sureste arrecian este sistema y esto está provocando que haya presencia de llovizna, esta que estamos sintiendo ahora los franco-macorizanos hoy en la mañana, se debe a ese frente frío. Va a estar pasando así algunos momentos de llovizna, lluvias débiles y toda la parte norte, sur-este, sur-oeste va a estar incidiendo esta llovizna y también la cordillera central. La temperatura se va a mantener agradable por este frente frío. Hoy amanecimos aquí con 21 grados, a lo más que va a llegar a 25 grados al mediodía. Y el sol inicia su ascenso aquí en nuestro hemisferio a las 7 y 15 y se acuesta a las 6 y 35 de la tarde. Ya saben, toda la región noreste va a estar incidiendo este frente frío con alguna llovizna. Bien, así que la gente está informada de que este frente podría provocar lluvias fuertes. Débiles, débiles a moderadas. Se parece a la lluvia de la flor del café, como decían nuestros campesinos. Bueno, mis amigos, vamos a ver qué tenemos para hoy en el tema colectivo. Vamos a hablar del coronavirus, de esa epidemia y su avance. El hospital de Wuhan ya está abierto, en tiempos récord, maratónico. Pareciera que el tema del coronavirus es una constante, pero sin duda la información nos interesa a la mayoría, a todos. Es por esto que decidimos hacer una especie de resumen de lo acontecido el fin de semana sobre este particular. Miren, han aumentado las cifras de fallecidos, sobrepasan los 300 en China, en tanto que los afectados son más de 3.000 y se especula que las cifras son mayores que las dadas a conocer. Ya pasa de 400 y hay más de 10.000 afectados. Exacto. O sea que, tras 10 días de intensas y maratónicas jornadas de trabajo, ya está listo el nuevo hospital de Wuhan, que servirá para tratar exclusivamente a enfermos del coronavirus. Este virus tiene espacio para más de 1.000 camas y una vez que pase el brote, será destruido. Este rápido accionar nos lleva a cuestionarnos qué tan efectiva sería la respuesta que darían los funcionarios de salud pública a nuestro país ante una situación similar. Ahí están las imágenes del hospital cuando lo estaban construyendo. Mira, hay una situación que se ha estado presentando con el tema de este virus en China y es la parte humana. Desea yo ayer que debe de ser difícil para los ciudadanos chinos sentir este rechazo a nivel del mundo, más allá del tema comercial. Bueno, aquí ha ocurrido un incidente que demuestra eso que tú dices. Sí, más allá del tema comercial, del cuidado que ciertamente y que con todo el derecho que tienen los países de preservar a sus ciudadanos y lo que le puedan causar personas externas o un asunto externo que no sea propio del país. Hay que tener precaución, eso no se discute. Pero hay otro aspecto que se ha dejado de lado, esa parte humana, los sentimientos, el sentirse rechazado, el sentirse discriminado. Por ejemplo, ese caso que Amado cita y este vuelo con pasajeros chinos que anduvo varios países, no los quisieron recibir en Japón, en Europa. No venían de China, venían de Canadá, creo. No, salieron de China. De China a Japón, de Japón, me parece que llegaron a Francia. A un país europeo tampoco los recibieron. Vienen aquí a República Dominicana y no quisieron pues tampoco recibirlo. En Haití le permitieron la entrada para abastecerse de gasolina. Y luego pues su destino final me parece que eran las Bahamas, pero llegaron a donde iban. Pero esto es una de las cosas que está pasando. Por ejemplo, leía las informaciones de que en países como Finlandia, me parece que fue el alcalde de una ciudad de ese país quemó la bandera china porque que está molesto por las causas o por lo que ha causado el virus en ese país. Y por Dios, esa gente no son los causantes, ni están contentos, ni se sienten bien, ni quisieran estar en esa situación. Hay que ser un poco comedido. Leía también por ahí que medios europeos han estado haciendo titulares de manera discriminatoria. Las cosas no se manejan así, ciertamente. Nosotros decíamos, y ya es de lo que he plantado acá, no recibamos turistas chinos por lo que puede implicar esto. Pero más allá del razonamiento que se pueda tener para preservar y cuidar a tu país, hay un aspecto humano que hay que tener cuidado, medida con esto. No vamos a tratar a esta gente así en lo que se refiere al aspecto verbal de discriminación. Porque nadie quiere estar infectado con un virus, ningún país. Y el daño comercial que esto le va a causar a China, que es enorme, que es increíble. Y todo lo que ha conllevado a nivel del mundo. Y nosotros no tenemos esperanza. En estos días salió la información de que en unos 40 días íbamos a tener, o ellos los científicos chinos y de todo el mundo que están trabajando para crear un antivirus, una vacuna, lo tendrían en 40 días. Pero no hay esperanza de esto. Y cierro diciendo, las medidas extremas que está tomando el país asiático, te dan a entender algo que Fulvia aquí ha plantado, y que de alguna forma yo hace días venía pensando, que la cosa no es como ellos dicen y como plantean, es mucho más grave de lo que está vendiéndole al mundo, para cuidar todo ese tema comercial y demás, y de imagen. Indudablemente que la parte del rechazo ahora mismo a los chinos se deduce de la peligrosidad de esta enfermedad. En mi caso, yo desde el principio, incluso antes de que se hablara de la alerta internacional, hablaba de que no podíamos dejar entrar los asiáticos a nuestro país hasta tanto aparezca la vacuna. Porque imagínense ustedes, y eso yo también lo había dicho anteriormente, un país con tanta tecnología como es China, un país donde hay tantos científicos como China y el propio continente asiático, ¿verdad? Se le han muerto alrededor de 400 personas en un mes. Imagínense ustedes la República Dominicana, donde prácticamente no tenemos seguridad en materia de salud, y que entonces no entre una enfermedad de esa manera, rápidamente acabaría con la mitad de la población. Y entonces nosotros como país débil en materia de salud tenemos que protegernos. Y lamentablemente hay que tomar medidas drásticas. Ahora mismo, por ejemplo, los chinos deben de saber que en cualquier país que vaya lo van a rechazar. Pero no es una cuestión necesariamente de discriminación humana porque ellos sean blancos o porque sean chinos. No, no, no. Es por una cuestión de vida. No es una cuestión de que ellos necesitan salir de ese país para comer. No. Es que realmente incluso el propio gobierno chino le ha pedido a ellos limitar dentro de su territorio los matrimonios. Tratar de reducir a la mayoría de verdad las celebraciones, por ejemplo, fúnebres, los velatorios. Y también ellos mismos han bloqueado las ciudades para que no haya contacto entre las personas. Entonces, imagínense ustedes si la propia China con sus ciudadanos está haciendo esto, ¿qué pueden ellos esperar de otros países que realmente no quieren que esta enfermedad les llegue? Lamentablemente los chinos han de entender, incluyendo también los dominicanos que están allá, que esto va a ser un proceso hasta que se encuentre la vacuna y hasta que se pueda controlar esta enfermedad que está matando a cientos de personas en días. Hay que tener cuenta con algo. Vi el fin de semana una fotografía que anduvo en redes donde se ve la gente tirada en el piso, pero mucha gente, pero se ven otras caminando. Hay que tener cuenta porque hay muchas imágenes. Yo creo que eso es viejo. Eso es viejo. Sí. Pero no solamente eso, no parece una imagen real. O sea, cuando tú analizas a fondo la imagen. Entonces, eso es lo que hace que crea pánico entre la gente porque si, si se puede admitir o si pudiera estar pasando, es lógico que la gente entre en pánico. Si pudiera estar pasando, que la gente caiga en la calle como los pollos ahora con el Newcastle. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, hay que tener cuidado con lo que uno ve en las redes y con lo que uno le da el compartir en las redes. Crea pánico. Exacto. Crea pánico. Hay que evitar eso. Bueno, yo aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que ya se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos días. Amado, a Carolina, Fulvio y a Yan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Y eso pido para el Estado dominicano y las autoridades de salud y sobre todo a quien tiene que ver con la política internacional del Estado, que es el propio presidente, que sepan tomar las mejores medidas, la menos gravosa, la que sea más relativa a la protección de nuestro territorio y sobre todo de nuestra gente. Al tiempo que cuando hablamos de dominicanos y la gestión gubernamental frente a la situación que se vive en China y nuestros dominicanos estudiantes, unos cinco o seis que están en Wuhan y unos cuarenta y tanto que están en otras localidades de China que no corren la misma suerte. Pero por igual creo que es necesario que el Estado dominicano mantenga una posición de control sobre sus responsabilidades y que no llegue a verse, y tomo la palabra para decirle que tendríamos que buscar incluso para establecer nuestro criterio en el orden internacional y que no se vea minimizar al ciudadano chino de tratar de utilizar un término que por razones de salubridad y seguridad nacional estén limitados los vuelos hacia República Dominicana. Creo que eso no nos debe llamar a la atención en el sentido peyorativo, ni mucho menos de atacar una etnia X. Y entiendo que es necesario que el Estado dominicano no pierda el control de lo que es la responsabilidad de salud y seguridad del Estado dominicano. Bien. Claro, además no se trata de una cuestión de raza, no se trata de, como ya lo decíamos, no se trata de que sean chinos o que sean blancos con el pelo bueno, se trata de una cuestión de seguridad, de salud, de vida, que ahora mismo la República Dominicana no está en condiciones de enfrentar y por tanto nosotros tenemos que limitar. La República Dominicana, esto evidencia la globalización, esto evidencia que ninguna peste, ningún virus, cualquier enfermedad no tiene frontera, no tiene frontera. Hay condiciones múltiples de propagación y tuvimos ejemplos, cuando los españoles vinieron aquí, la mayoría de las razas que estaban aquí primero, las que convivían aquí, mayas, aztecas, incas, taínos, fueron afectados por las enfermedades que ellos trajeron. Las europeas, las europeas. Todas esas enfermedades europeas a las cuales ellos no estaban acostumbrados. Lo mismo pasó con el ejército de Napoleón enviado aquí y no fueron las huestes haitianas que destruyeron al ejército de Napoleón. Ellos se enfermaron. Ellos se enfermaron de virus. A Napoleón le pasó eso en dos ocasiones, la campaña de Rusia le pasó por igual, pero lo que más le afectó en Rusia fue la intensidad del frío. Y yo no sé cómo Hitler sabiendo eso. También. Se obstinó en hacer lo que hizo en pleno invierno ruso. Así es. Perdieron y murieron todos. Claro, el invierno ruso. Este caso del coronavirus es un caso de la población mundial. Todos los gobiernos y todos los científicos que son expertos en estas ramas deben de estar trabajando, buscando una solución, porque es un asunto de la humanidad. Bien, yo quiero antes de terminar el tema hacer una acotación al final. Miren, es increíble lo que han hecho los chinos con el hospital, construirlo en tiempos récord. Porque quiere que le diga una cosa, eso es posible hacerlo aquí. Yo me topé hace unos días. No te ría. No tengo que reír, mamá. Pero espérate, no te ría. Oye, porque yo me topé hace unos días, dos o tres días en una degustación de vino con un amigo, amigo de todos nosotros, Niño López. Niño López tiene un equipo y me dice él que él garantiza hacer la estructura, la estructura de un edificio de tres plantas en una semana. Sí. Me mostró, me mostró, me mostró el sistema. Es como si dijéramos un molde, un molde y lo que hace es que se vacía el concreto. Se hace un molde, se vacía el concreto, se sube la segunda planta. Pero de ese tamaño, tú estás viendo el tamaño de ese hospital. No, no, yo no estoy hablando del tamaño. Yo digo lo mismo que ellos hicieron, se puede hacer aquí, quizás a menor escala, pero se puede hacer en tiempos nuevos. Con varios constructores como niños. Exacto, se puede hacer uno así. Se puede unificar un plan de construir en una semana un edificio de tres niveles y de una dimensión de acuerdo. Supongo que hayan 20. 20 constructores con ese equipo. Expliquemos por 20. De los ciudadanos de los países. Ahora bien, ese comportamiento de propiamente a veces los ciudadanos, los medios, los quienes dirigen los países. Por ejemplo, ese caso de ese señor de Finlandia, ese alcalde, eso es inaceptable. ¿Por qué quemar una bandera? ¿De qué? Del país asiático. Entonces, eso no tiene nada que ver con todos los controles que deben de tomar los países. De hecho, en Finlandia sucedió la primera muerte del coronavirus fuera de China, pero eso no tiene que ver realmente con la nación. Nada tiene que ver. Yo quiero aclarar. Como el pueblo chino. Amado, 30 segundos para aclarar algo. Con relación a las declaraciones que nosotros dimos en este programa sobre eso, sobre los dominicanos que están allá, mucha gente en las redes sociales se molestó y nos tildó de cruel. Señores, yo quiero aclarar algo. Por ejemplo, si hay un país en el que una persona enferma está segura, ¿es China? O sea, imagínese usted a un dominicano, por ejemplo, que venga... ¿Enferma con ese virus? Sí, o con cualquier otro. Porque es que estamos hablando de que hay tecnología de punta en China. Si un dominicano, por ejemplo, eso que está allá, de casualidad se ha infectado y pasa los controles de seguridad y llega a la República Dominicana, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Ante ese dominicano enfermo, pero ¿cómo responderíamos nosotros ante lo que se contagia de ahí en adelante? O sea, no tenemos posibilidad. Bueno, las condiciones de la República Dominicana son condiciones lamentablemente muy limitadas. Pero yo creo que de América Latina entera... Se debe de estar hablando sobre eso y erogando recursos, no para pagar deuda, sino para el asunto de esta epidemia que ya... Está llegando lejos, debe haber un plan de contención. Y reporto que nos está viendo Henry de Ruta 56, está ahí... Saludo para Henry. Con nosotros, pendiente aquí en de mañana. Saludo para ti, Henry. Y decir, e informar que hoy estará con nosotros, atención a la gente del caso Muné, hoy estará con nosotros Francisco Matrillé, de San Francisco de Macorís, que es el excajero de Muné, está siendo acusado de robo y de estafa, junto con Luis Espinali, y estará en exclusiva con nosotros en el programa en el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana. La primera entrevista que da después de los acontecimientos. Así es, así que a la gente que se mantenga ahí. Vámonos a ver lo que dice el WhatsApp. Y Basilio nos saluda, buenos días para todos, nos dice. Buenos días, Basilio. Y tenemos a Orlando. Abre la foto, por favor. Gracias. Sí, felicidades para el Aine. Feliz cumpleaños, mira que bella, la princesa. Qué linda. De Mickey Mouse. Con su pastel. Con su pastel. Con el lacito de Minnie. Dios la bendiga, el Aine. Muchas felicidades, que Dios les dé muchos años. De parte, vamos a ver, ocho años de parte de Orlando y Angélica. Eso es en Honduras, eso es en las Guaranas, Honduras. Felicidades, esa princesa. Honduras está camino a las Guaranas. Y Jesús Vargas nos escribe en relación a la pregunta del día, que la vamos a poner en pantalla para que usted esté en contexto. Dice, ¿Considera usted que a pesar de los esfuerzos internacionales, coronavirus llegaría a República Dominicana? ¿Qué piensa usted? No lo sabe nadie. Nos dice Jesús Vargas que sí. Y vamos a ver el 88.30 que nos manda esta foto de esta otra princesa que cumple 11 años. Marjorie Rosario, la reina de la casa. 11 años, muy grande va a ser Marjorie. Felicidades, que Dios la bendiga y le dé muchos años más a ella y a su familia. De esta manera, pues, a ustedes les decimos que nos sigan escribiendo. ¿Y qué piensan si realmente los esfuerzos internacionales permitirían que no llegue el coronavirus a República Dominicana? ¿Qué piensa usted? Bueno, hay que esperar que la gente, verdad, lo opine para ver qué piensa. Miren, muere joven al acidentarse en carretera Tenares-Salcedo. Murió la tarde de este pasado domingo un joven que se acidentó en el tramo carretero que comunica al municipio de Tenares con Salcedo. Se trata de Hansel Castillo Guzmán, de 18 años de edad, así que residente en la comunidad de Los Tabucos, parte alta del municipio de Tenares. Según datos extraoficiales, Hansel se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta cuando impactó con un carro próximo a la piscina Camping Club, ubicada en la referida vía. El accidente fue llevado a un centro de salud en esa zona donde diagnosticaron su fallecimiento a causa de los fuertes golpes que recibió en la cabeza y otras partes de su cuerpo. Lamentable este acontecimiento, la muerte de este muchacho, caramba. Miren, falleció también en un impactante accidente cuando conducía una motocicleta el joven Christopher Abreu Martínez, residente en el sector de Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. La muerte de este muchacho ha generado gran conmoción, específicamente en las redes sociales, ya que este muchacho, caramba, era muy querido, ¿eh? Así está, caramba, lamentable también ahí está la muerte de este otro muchacho este fin de semana en, repito, residente en Vista al Valle, Christopher Abreu Martínez. Señores desconocidos, matan de un disparo a un hombre en el factor de Nagua. Así que ahí está, lamentable esta situación. Giovanni, Giovanni Lauro Tejada Cruz es quien perdió la vida en ese hecho también que las autoridades están investigando. Así que ahí está, caramba. Pulvio, si más en este la debo, más adelante estaremos presentándola en lo que ajustamos algunas cositas por ahí, justamente sobre la actividad que llevó a cabo ayer el PRM aquí en San Francisco de Macorís, con la presencia del líder de este partido político y aspirante a la presidencia de la República, Luis Abinader, quien visitó a San Francisco de Macorís. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Ha sido todo por el momento. Feliz resto del día. Amado. Regreso con ustedes. Gracias, mi querido amigo, mi querido hermano, Vladimir Paula, por las informaciones, por las noticias. Se resumen apretado de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en este país y lo que pasa en nuestra región y nuestra ciudad. Gracias a Vladimir Paula por las noticias. Bien temprano en la mañana. Bueno, y temprano en la mañana vamos a escuchar el tema que nos trae para el día de hoy Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Amado. Amable este el evidente. Miren, hoy, 3 de febrero, quiero enviar un saludo afectuoso y impregnado de éxitos a todos los profesionales, incluyendo a Amado, a Yalyan y a mi hermana Irka y demás, por ser hoy el Día de los Abogados. Ah, felicidades a ustedes. Felicidades a los abogados. Ahí está el saludo entonces recurrido de los compañeros. Felicidades. Para el colegio y la sección a Duarte de esta pujante ciudad de San Francisco de Macorí, con ellos también a los jueces que son abogados primero. Y a los fiscales, sobre todo, y al defensor público, que es abogado y que ahora sí tiene una investidura de abogado porque ya no tienen por resolución, como son abogados de oficios al servicio de quienes no tienen cómo pagar un profesional del derecho para que le asista en justicia, los defensores también son abogados. Entonces, nuestras felicitaciones al colegio de abogados de acá, a Ridalmi Rodríguez, que es el presidente, a Selena, una dirigente importante de este gremio, y a todos, con ellos a todos, a toda la directiva, y esperamos que sea un día verdaderamente de buen compartir y reflexión para un buen ejercicio y dedicarle todo en favor de que se supere. ¿Por qué se elige el día 3 como día del abogado, día nacional del abogado? El día 3 es una decisión y, sobre todo, hay en la ley... Esa es la razón. La establece incluso con un proyecto de escuela posterior al ejercicio, que está todavía en... ¿Veremos? En el libro, sí. ¿Eh? En el libro. ¿Qué tú sabes de eso como...? No, lo mismo que sabes tú. Está paralizado, nadie ha dicho nada, y el Tribunal Constitucional los obligó a crear una nueva ley, a crear una escuela, toda esa cosa. Toda esa cosa. Y no se ha hecho nada. Pero el día 3 se eligió precisamente porque la ley 91 fue votada un día 3 de febrero. Entonces, hoy hay fiesta. Los abogados tenemos un compartir, como cada año, pero previo hay una eucaristía en favor del... ¿En la San Martín o en la catedral? En la catedral. En la catedral. Entonces, los abogados, hoy estamos celebrando el Día del Abogado. Luego de la eucaristía hay una ofrenda floral. Una ofrenda floral que espero que no se... Aunque hay una llovizna tenue, que vayan efusivamente los abogados. O sea, las flores tienen que echar un ching de agua. Francis, le decía un paréntesis ahí, que ya se suma al panel, que los felicitaba a ellos, y a tu hermana y a todos los abogados, porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Sí. Y a... Gracias, gracias. Y a mis colegas amigos, que estuvimos compartiendo el Día del Abogado, previo, el sábado. A Alberto, a Sócrates, a Edi, Edi, Kilvio, Héctor Iván. Tuvimos todo. Una jerga. Ah, y Sabino, en Las Guaranas. Él tiene un... La esposa Sabino hizo... Para Sabino. La esposa Sabino hizo un cerdo a la... A la caja china. A la caja china. Me dicen que eso fue espectacular, porque yo no como carne. Ya. No, no... Pero yo oía que me decían, óyeme, esto sí está bueno. Un saludo especial para Alberto Díaz. Sí. Entonces, entrando en materia, estamos apenas 12, 13 días de las elecciones. Y vemos en otros litorales que se están removiendo las carpetas políticas. Ya se hablan de renuncias de candidatos a alcalde en Santo Domingo, que se unen a candidaturas que están más viables, sobre todo aquella, la del PRM con Carolina. Pero también en el fondo hay un cierto sentir que se percibe que esto viene a engrosar una relación de Danilo Medina y Hipólito Mejía. Hasta dónde tendremos nosotros la veracidad de esto, pero el PRD estaría perdiendo la única oportunidad, o una de las oportunidades que a nivel nacional puede mantenerlo como un partido que hoy, a base de poder y Estado, logró una posición 3, quitándole así al partido reformista, la posición 3 que ahora pasamos al 4. Pero ya esas son otras de las tantas que este pueblo ha podido ver que se hace desde el poder y cómo se ejerce de forma sin freno. Bueno, pues hablando de lo municipal, estaría entonces el PRD del gobierno, estaría apoyando a la candidata del PRM en Santo Domingo. Es así, Fulio. Es cierto. Hugo Veras. Sí, Hugo Veras. Bueno, todavía no está confirmado, pero sí ya está la información de que él va a pasar a apoyar. Parece que el presidente del partido pidió un día o 24 horas para… y es que Hugo estaba fuera del país y se reintegra hoy. Imagino que para ultimar detalles. Pero eso deja entredicho que hay más voluntad de los asociados al gobierno por apoyar la candidatura de Carolina por un asunto afectivo de Hipólito Mejía que a la de mismo Domingo Contreras. Y si yo me llamo y si a mí me… le agradezco a mis conciudadanos que entienden que yo soy uno de los municipalistas aquí juntamente con otros, que comparte conocimiento del municipalismo. Domingo Contreras es un maestro. Un maestro. Es un experto en asuntos municipales. Y ciertamente que tuvo la oportunidad de ser secretario, primer secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, una figura que ejerció la función y que hoy es candidato y pareciera que se le abandona. Pues aquí en San Francisco de Macorís, nosotros estamos caminando y tratando con la gente que conoce de nuestra candidatura para que también aquellos que aún no se enteran que Francis Rodríguez, aspirante a la regiduría por el Partido Fuerza Nacional Progresista, aliado a la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Juntos Podemos, que es la coalición de partidos formada y la única vía que no ha dejado. Y quise llevarle estas impresiones que fue la visita de candidatos y del candidato Manuel Trinidad al mercado. ¿Para qué? Para abordar el afecto y cómo fue recibida la comitiva. Pero eso tiene un trasfondo de ejercitar lo que el mercado necesita para ser un lugar habitable, viable y sobre todo que tenga oportunidad de desarrollo con salubridad y organización. En lo que a mí respecta, introduje una propuesta de reforma a la administración de mercado cuando tuvimos la oportunidad en esa sala capitular. La misma fue proyectada en base a la realidad del mercado y que no se hizo porque solamente se interesó en hacer inversión, inversión esta que para mí era como un elefante blanco, en la cual nosotros no teníamos oportunidad de ver realizado porque no se integraban los comerciantes y el administrador fundamental que es el ayuntamiento. Si estamos dispersos no hay forma de que ese mercado sea viable y por eso la reforma a la administración del mercado son de las cosas que tenemos en carpeta. Lo mismo es la reforma a los cementerios, con causa justa y sobre todo aprovechar la oportunidad para que los recursos humanos de colaboración se empleen a tiempo completo a una causa del conservar y darle a nuestros seres queridos el descanso definitivo. Hay otra oportunidad que nosotros tenemos que fue la de aprobar en razón de que la ley de deporte indicaba que los ayuntamientos debían de propiciar la inversión de un 5% de sus presupuestos. Pero todos debemos saber que San Francisco de Macorís en aquel entonces aprobamos la inclusión y le indicamos al alcalde de entonces que debía hacer un taller con los clubes y directivos para que puedan accesar a través de las vías concursables de los proyectos de desarrollo del deporte en San Francisco de Macorís. Entonces, está aprobado, fuimos de lo que relató, de lo que aportó por una iniciativa del regidor Fabio Rojas, en aquel entonces presidente de la sala. ¿Qué pasó? Intereses malsanos siempre se interponían para las cosas buenas y en un aspecto más macro como forma de llevar recursos a este ayuntamiento se debe de tomar la iniciativa que yo proyectara cuando fui candidato a alcalde en el 16 y es la conciliación de cuentas del ayuntamiento y el de Norte en el territorio municipal por el uso de suelo y el espacio aéreo. Espacio aéreo y uso de suelo que dice la ley de energía que debe pagar el 3% del total de lo cobrado por servicio brindado en esta comunidad. En el 2012 cuando teníamos el proyecto en el ayuntamiento se definía que ya habían cobrado unos 7 mil millones de pesos lo cual eso rentaría al ayuntamiento unos 360 millones lo cual cobrándose la luz servida de las urbanizaciones y clubes que deben estar ahí avalados por el ayuntamiento nos quedaban unos 100 millones de pesos. Yo creo que si no se piensa en función de bienestar y de sin que esto, porque óyeme esto, de lo que tú pagas de energía hay de Norte, eso tiene que ver con la eficiencia de la administración municipal. La alcaldía tiene que asumir, en este caso en Manuel Trinidad, de ser electo la conciliación de esas cuentas para el bien y bienestar de este pueblo. Muy bien, muchísimas gracias Francis Rodríguez por tu exposición y a los amigos televidentes, ahora vamos a conectar con ustedes, vamos a entrar con WhatsApp e iniciamos con Basilio Duarte de acá de San Francisco que nos dice en relación a la pregunta del día, vamos a leer para poner la gente en contexto Dice, considera usted a pesar de los esfuerzos internacionales, coronavirus llegará a República Dominicana Dice Basilio Duarte, si llega quedamos pocos vivos, Basilio Jesús de Vista al Valle dice, felicitaciones al doctor Ambioris Peña y Francisco Alberto de León por ser hoy su cumpleaños, buenos días, mándenos las fotos Jesús Felicidades al doctor Ambioris y Francisco Alberto que están de fiesta de cumpleaños, felicidades Odalis de acá de San Francisco dice, buenos días, aquí la delincuencia no se acabará hasta que no pongan la pena de muerte Dice él, está comprobado que esa es la solución, dice Odalis Continuamos con Elsa López de las Guaranas que dice en relación a la pregunta del día Considero que hay que hacer un gran esfuerzo para que no llegue al país pues otras enfermedades han entrado por no hacerles caso Dice Elsa desde las Guaranas y Denny Día de Pimentel dice en relación a la pregunta del día, si no cierran los aeropuertos y la frontera sí entrará Dice María Polanco que no sabe, dice ya no sé qué pasaría El 6028 nos saluda y nos da los buenos días, buenos días a usted y a toda la gente que nos ve También continuamos con Luis Gabriel de la Yaguiza que dice en relación a la pregunta del día El coronavirus no presenta peligro para los dominicanos a pesar de que el virus mute No entendimos bien Le respetamos el derecho de opinión pero qué barbaridad ¿Qué nos manda Gerald? Vamos a ver Pedro al que le dicen Richa Pero al que le dicen Richa va forzado con Jason Él sabe que va forzado sí o sí ¿Pero quién es Jason? Opinen cuál tiene más juventud, el joven o el viejito Calvin Jason es candidato a regidor por el PR ¿Por dónde cómo es? No, el seguramento ayer por la juventud Bueno, pero en el tiempo pasado él aspiraba a ser candidato a regidor Sí, sí, pero no Seguramento Solamente seguramento Es decir, a rey muerto, rey puerto Ah, que él es el empresario Dicen que el dueño de una biblioteca Sustituye en esa función a Richa Fulvio Fulvio No Richa no era de la juventud Solo se juramentó Bien, continuamos Bueno Yolanda nos manda esta imagen de buenos días Buenos días, Yolanda Gracias, Yolanda Bueno, tú sabes que quiero preguntar ¿Cómo está la correlación de fuerza ahora con el presidente de la sala Siendo del PRD o del PLD? No, no, es que ese presidente responde a causas muy personales Vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente Vamos a saludar, darle los buenos días a Francisco Matrillé Como decíamos, ex cajero de Mugné Y acusado de estafa, en este caso tan terrible en nuestra ciudad Buenos días Buen día Buenos días Me siento increíblemente emocionado Porque muchas veces uno ve un programa en su casa Algunas veces Y luego algunas veces Porque usted sabe que muchas veces Y hoy que estoy en vivo Me siento como Como muy entre familia Qué bien Buenos días, buenos días Gracias por Placer tenerte con nosotros Qué bueno, igual también para mí Que mucha gente viene al programa de esta hora Sí Porque se anunció Sí Así es Esto ha afectado a toda la sociedad Especialmente Franco Macorizano Sí señor, así es Siendo tú un cajero Que tiene que cumplir los asuntos normales de una empresa Como cajero, ¿verdad? Como contable ¿Contable, verdad? Sí, simplemente, ok Cajero solamente en este caso Ok, cajero ¿Y quién te implica? ¿Y por qué te implican? Porque no creo que un cajero tuviera tanta influencia Para un desfalco de más de 3 mil millones de pesos Bueno, vamos a comenzar con algo de la historia de Matriac en Muna y Compañía Matriac tenía en Muna y Compañía 31 años y 11 meses trabajando Yo lo dije Y lo que había yo lo perdí Sí En ese departamento de caja yo duré ese tiempo 31 años y 11 meses Misión era, mi misión Recibir dinero Y el pago del dinero a la vez O sea, ya había mucha gente a recibir dinero De los intereses de los despósitos que hacía Más el dinero que se pagaba a clientes Que venían que acabarían en la compañía Esa era mi función allá Durante ese tiempo que duré Elaborando en esa empresa El 31 de marzo del 2019 Sábado al mediodía Me dan una carta de despido Sábado al mediodía Trabajo forzoso Inmediatamente No me dan motivo por el cual Una carta que Bueno, que no quería ya mi servicio ¿Tú no tenías en tu mente el salir de ahí? No Ok Nunca en la vida O sea, cuando Dios quisiera ¿Tú sentías la estabilidad? Claro que sí Ok De eso es muy importante que la gente sepa Que cuando matrieras de la compañía Nunca se vio que había algo problemático En el sentido de un desfalco multimillonario Tú no participabas en el consejo administrativo No solamente eran seis personas Eran seis personas Solamente seis gente Y te hacen una acusación de 20 millones de pesos En un desfalco de más de 3 mil Eso es lo que yo no entiendo ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Pero la pregunta es Para entonces poner a la gente en contexto ¿Cómo usted manejaba ese dinero que le entraba? Porque usted se le está acusando De haberse robado 20 millones de pesos Entonces ¿Cómo usted justifica que no se los robó? O sea, ¿cómo podía usted explicarle al público Que lo está viendo? ¿Cómo usted manejaba ese dinero? ¿Quién los recibía? Si le hacían algún vale Cuénteme de eso Eso sí es importante Ese dinero se llegaba a caja Netamente llegaba a caja Se le daba un certificado al cliente De su ingreso a Munez Que tengamos en cuenta Que ellos dicen que Munez no era Una compañía que tenía ahorros El que iba a Munez llevaba un ahorro No un préstamo a la compañía Se ha dicho mucho eso aquí entre comillas Entonces los agobadores vinieron de la capital Y muchos clientes que no saben Mucha gente que no sabe nada de esto Munez recibía ahorro de clientes Y más nada El dinero llegaba a caja Ese dinero que llegaba a caja ¿Para qué se destinaba? ¿Se depositaba en bancos? ¿O se dejaba para pagos de intereses? ¿Y pagos de capital de clientes Que iban a buscar allá Por ejemplo, 500 mil pesos 200 mil pesos Un millón Hasta tres millones de pesos También Para pagos del cacao Que los clientes Sí vendían a Munez y compañía Todas las tardes Entre cuatro y cinco de la tarde Esa caja Me hacían un cuadre a mí O sea, ese cuadre era obligatorio Porque no se comenzaba El día El día Por ejemplo, el día jueves Si no se cuadraba el miércoles O sea, que obligatoriamente A Matriye Se le cuadraba todos los días Todos los días se cuadraba Y entonces ¿Quién les recibía a ustedes ese cuadre? La gerencia recibía Y muchas veces En los últimos tiempos Ellos siempre venían de la capital Venían de la comisión Siempre A hacer trabajos En la compañía Ellos también Hacían el cuadre conmigo Y esas son Están todas plasmadas En la compañía De que ese cuadre Se recibía Y se hacía todos los días Tanto manual Como en el sistema Que hiciste la compañía Una cosa Ya Es Sabido Que Munez actuaba Con una De cierta forma En base a su Confianza Que El pueblo Tenía Por eso Le llevaban El dinero Las operaciones De las cuales Munez tenía tradición ¿Desde qué época Se sintió Tú sentiste En algún momento Que bajaba La cantidad De cacao Que se exportaba O que se utilizaba Para la industria Porque Munez Tiene industria Y está el chocolate La que se o qué Y si está trabajando Todavía Yo quiero saber La cantidad Volumen De esas operaciones En el campo Lo que Porque me imagino Que de ahí Es el fortalecimiento De esa empresa Si Mira El cacao Que entraba allá El volumen Que estuvo Es un manejo Aparte de contabilidad Del cacao Que entra y sale Pero si El cliente Se preveía El movimiento del cacao ¿Qué varía muchas veces En que entre más cacao De una compañía X? El precio Y la cantidad Que produzca el cliente En esos momentos Pero siempre mayormente El cliente Uno lo veía el flujo Vigiendo el cacao Ya en la compañía Pero esa parte De cuántos quintales Cuántos quintales Mayormente eso No, no No me refiero a eso Es a ver Si Ustedes Identificaron Que Munez En cualquier momento No podía respaldar Los intereses De lo que Recibían Me di cuenta Después que salí De la compañía Ah, ya Y le voy a decir Ok ¿Por qué? No, responda No, sería bueno Miren, cuando Materialos despiden El día 30 de marzo Al día siguiente Era domingo Entonces el lunes Yo debo de ir a la compañía A entregar La caja Porque no se cuadró Ese día Porque iban a fumigar Ese día en la compañía Ese día El lunes Venía Una gerencia De la capital Más la gerencia Local Cuando llego A la compañía A eso de las 9 de la mañana Porque el vehículo Ese día no prendió En mi casa Increíblemente No prendió El vehículo Llego a la compañía Eso lleno de gente Y me dicen ¿Qué pasa? Que llega esta hora No Paso el dinero Y ya yo no laboro En la compañía Yo vine a entregar La caja Porque ya Me despidieron El sábado Inmediatamente Comienzo a hacer Las gestiones De hacer el cuadro Nos dan Las 12 del mediodía Casi 12 y media Por el flujo De papeles Y dinero que había Y de mucha gente Del sábado Para el lunes Inmediatamente Hacemos el cuadro Donde el material Tenga la caja De su gestión De 31 años Y 11 meses Ese cuadro De ese día Da que sobran Como 500 Y algo de peso Ya matriz Se va para su casa Ya Simplemente No trabaja En UNED ¿Qué sucede? Es donde la gente Yo entiendo Que esta parte Muy importante Inmediatamente La gente va A la compañía Se le decía Dos cosas Él está de vacaciones No matriz Renunció De la compañía Yo me mantenía Siempre haciendo visitas Porque todavía Mi cheque de liquidación No estaba gestionándose ¿Saben por qué? Pues yo debía Una cantidad de dinero Que siempre Había prestado Y hasta que no Fue de acuerdo Con la herencia De que iba a dejar Abonado de mi cheque Duró como Quizás hasta el día 15 O antes del día 20 De ese mes Me dan ya el cheque De liquidación Y hice otra ¿A quién despiden Por ladrón Y le dan su prestación De laboral? A mí me la dieron A mí me la dieron O sea que entonces Usted fue desahuciado Exactamente No fue despedido En sí Fue desahuciado Entonces Cuando el cliente Comenzó a llamar Muné y compañía Le decían Lo que había ahorita Que estaba de vacaciones Que yo había renunciado Yo le dije Díganle la verdad Que Muné me votó No, eso es para cuidar De tu imagen Matriye A mí me cuida Dios Y me cuido yo Matriye Había rumores Anteriores Yo no había escuchado No había escuchado Rumores Entonces ¿Qué sucede Esa parte? Miren donde Estuvo el kit del asunto Cuando Los clientes Me llamaban A mi casa O a mi teléfono Personal O iban a la casa mía Matriye ¿Qué es lo que está pasando En Muné y compañía? Dio ¿Qué es lo que está pasando? Nada Tú no estás allá Y yo fui a buscar X cantidad de dinero Y me dijeron que fuera En dos semanas En una semana O hasta en 21 días La gente comenzó a sospechar Si no pueden pagarme a mí Medio millón de pesos De un día para otro Cuando no estaba ¿Por qué que durara una semana? Y se creó un revueblo En la ciudad La gente sospechando Y buscando dinero Semanalmente Había semanas Que podrían ir Hasta 50 millones de pesos Entonces ¿Por qué acusan a Matriye? ¿Qué sucede? Yo estoy preparando Un viaje Desde que tengo visa Mi esposa y yo Salimos siempre Para julio de cada año Verano Mi esposa es maestra Y salimos el día 2 De julio Para Atlanta Permiso un paréntesis ¿Ya usted había recibido Su cheque de cancelación? Claro que sí Ok De las prestaciones Así que de ese dinero Que me dieron a mí Yo hago de parte A la compañía Todavía debo dinero A la compañía Ok Continúe Entonces salgo a Atlanta Allá me entero El día 11 De que hubo una rueda De prensa En San Francisco De Macorís Donde decían Que el cajero Después que lo despedimos Difundió en Macorís La noticia De que uno estaba En quiebra Lo acusaron a usted Sí Públicamente lo dijeron Y se dijo Y es verdad Que el cajero Anda corriendo Uno anda corriendo Eso se escuchó también Sí, sí Eso se escuchó Yo con un vuelo De ahí de vuelta Del 2 al 24 de junio ¿Cuándo usted había Comprado ese boleto? Ese boleto se compró El día Como el día 11 de junio No obstante eso Ese vuelo Comenzó a planificarse Desde enero 25 Hacemos siempre Viajes en familia Y este año Íbamos a Atlanta El año pasado Mi hermano Llevo a una casa O una cancha de voleibol En el patio Que es mi deporte Favorito Sí Y jugamos voleibol Durante 21 días Prácticamente Cuando me entero De eso ya Llamo para Usted yo lo llamé Sí ¿Y qué yo le decía Al cliente De Muné Cuando me llamaba A mi casa O cuando nos veíamos En la calle Miren Su dinero No corre peligro Déjelo en Muné Que no tiene problema Yo no estoy ahí No hay problema Muné Sigue igual Eso fue lo que yo le decía A los clientes Pero ¿Qué pasa? Cuando el cliente de Muné Comenzó a tener La disconfianza De la duda De que ¿Qué le pasaba? Comenzó a tradarse A la capital Están allá A la oficina Principal de Muné Y compañía ¿Y saben qué decían A los clientes La gerencia En la capital? Eso es Matriye Que le robó Los cuartos a ustedes Y además dice Que Muné Tiene problemas Que Muné Está desfalcado Que Muné Está en quiebra ¿Cómo va a ser? Eso decían Esos En la capital Pero ¿Qué pasa? ¿Saben qué decían Los clientes A Matriye O allá? Eso es mucha mentira Porque Matriye Me dijo a mí Que ustedes no tenían Problemas Mintiéndole A la gente De Macorís Que sabe Quién es Francisco Matriye Dime algo Hoy tú tienes Una medida De coerción Sí La acusación En concreto ¿De qué se te acusa? Desfalco Un desfalco Que hasta ahora Según me dice He escuchado A clientes De Muné Puede ser que sea Más de mil millones De pesos Pero ¿Qué pasa? Hay un expediente De veinte millones De pesos Para Brasil Con Matriye Pero que son Veinte millones De pesos Son diez millones ¿Cómo así? Y si son Tipos que acusan A un gerente Ok Una pregunta ¿Junto a quién Se te acusa? A uno de los gerentes ¿Cómo es el nombre Del gerente? Luis Francisco Espinal Luis Luis Espinal Espinal Dime algo Del consejo Que tú hablabas ¿Quiénes se reunían? Entre ellos Estaba Luis Y tú No yo Solamente era un cajero Ok Eran dos gerentes aquí Y eso Te conoce Todo el mundo Aquí son los gerentes Aquí Y cuatro en la capital Esa persona Que tú mencionas Hay un cliente Que dice Que le dio facilidades Para poner Recursos Depositados En un E Aún él sabiendo Lo que ya había Puede ser Que el gerente Lo supiera Y Matriye Cajero No lo supiera Bueno Tuviste que Recibó dinero Después del problema Yo no estaba O sea Si yo no sabía nada Era porque no tengo acceso A trabajar con Con la firma De las actas De los Accionistas de Muna y Compañía Seis en total O sea Yo no tenía Como cualquier otro empleado A saber Que problema había En Muna y Compañía Matriye ¿Cuál es su situación actual? Está siendo demandado Acusado Por desfalco O sea ¿Qué viene En el caso suyo? ¿Qué esperar? El sometimiento A la justicia ¿Qué espera usted? Vino una primera audiencia Que fue en julio Del año pasado Donde la jueza Por las pruebas Que presentaron Decía Que no hay nada Que justifique Que Matriye Este preso Yo quiero un año preso Miren para qué Quiero un año preso Para Matriye Que la gente entiende Esta parte Para decirle al cliente De Muna y Compañía Ese Le robó el dinero Cobrenle Y le recibió así Fuá Que esté por otro lado Eso que yo quiero justificar De hecho Matriye Usted fue apresado Cuando vino De Boston Sin embargo Habíamos tenido Comunicación con usted Y ya usted No había informado Antes del apresamiento Qué día usted venía Usted vino de manera voluntaria Con relación A sus vacaciones Y sin embargo Fue apresado ¿A qué usted cree Que responde Esta actitud? Yo vengo Y el día Ese día 24 A las 6 de la mañana Revolución Eso de Atlanta Allá vía Miami Me dice La requiere De migración No hay problema Vamos Usted no sabía No nada Ok Y La Interpol La Interpol Pero una pregunta ¿Eso fue aquí En Dominicana O allá? O sea no fue allá No, yo paso por dos aeropuertos Salgo de Atlanta Paso por Miami ¿Y dónde la Interpol? ¿No es internacional? Sí Porque no me dice nada allá Y vengo aquí a Santiago Después me dicen Que la Interpol Que un agente Llegaba Para llevarme a la capital Me llevan a Santiago Agua Puñal Ahí duró como Tres o cuatro horas Exposado En un cuartel De aquí van a buscarme Un fiscal Y militares En un vehículo de ellos De ministerio público Me traen al cuartel Me fichan Y Me procesan Ahí Un regalo de papeles Bueno La policía ahí Me traen Exposado Me llevan Exposado Directamente A la fiscalía No al destacamento Del Partido de Justicia Por ese boom Que Muné Mandó a hacerle a Matrillé Boom boom Que Muné Lo hago responsable De eso que ha hecho A Matrillé Ellos son los culpables De que ahora mismo La gente Ve a Matrillé No como un desfalcador Ni un ladrón Porque la gente Con esa Matrillé ¿Quién es? En la ciudad Pero quisieron venderle A la ciudad De que Matrillé Es un ladrón Matrillé Usted tiene bienes O sea que pudiera Yo soy cooperativista Juntamente con mi esposa De 25 años Tanto en CONNAMA A los maestros Y en Vega Real Ahí duré uno Desde el 2000 Hasta el 2019 En el Consejo Central De esa cooperativa Vega Real Ahora no soy consejero Porque hay un tiempo De Cuando un consejero Dura tres Nueve años consecutivos Recesa Pero se dijo Que usted lo habían cancelado De cooperativa De la cooperativa ¿Qué hay de cierto en eso? Es mucha mentira Yo soy dirigente De un distrito Que se reúne los sábados En el Liceo Viejo Gracias Y parte de De un granaje de educación En la ciudad Que tiene que ver Con la cooperativa Vega Real Lo voy a decir Gracias No tomo café Ah muy bien Dile mío a Yerjan A los muchachos Eso es de ustedes Que a raíz De que soy cooperativista Sí Cogiendo préstamos Cuando uno sabe administrar Lo que uno Poco que gana Hace mucho ¿Qué sucede? Compro un vehículo En el dos mil Y a medida que uno Va cogiendo préstamos ¿Qué vehículo usted compró? En el dos mil Compré un Coral ochenta y siete Ok Pero va uno evolucionando Sí Evolucionando Y actualmente Hace dos años Y más o menos Y medio Hicimos un préstamo Hipotecario En mi casa Para pagarlo Mi esposa y yo Adquirieron una casa No la casa la hicimos Hace Desde el noventa y cinco Esa casa Construyéndose Ahí en la Guasuma Sí es cierto Y todavía no se ha terminado La casa Cada cierto tiempo Hacemos un préstamo Para hacerle Los clóset Una terraza Algo se le va haciendo Todavía no está terminada La casa Pero es una casa modesta Ni siquiera es una casa lujosa Ahora tenemos un vehículo 2012 Que hicimos un préstamo Oigan bien De un millón Cincientos mil pesos En la cooperativa ¿Sabe con qué garantía? Con el título de la casa Ya Correcto Y eso es normal Y es lo correcto Una cosa Tenemos Tenemos Antes de que tú pases Con la pregunta Tenemos al profesor Pacheco Que le dimos la oportunidad De De llamar De comunicarse con nosotros Por el respeto Que le tenemos al profesor Adelante Buen día Maestro Buenos días Buen día ¿Cómo está? Él está Habla Pacheco Sí Pacheco Buenos días Con relación A la exposición De Matriller Eso no es más Que una bola de humo Que tiene Munez Para querer Buscar Un culpable Que no es el cajero Todo el mundo sabe Que Cuando termina La labor del cajero Hay un arqueo general Se cuenta el dinero Y se deposita Y generalmente Están Los que están Por encima de él Entonces El dinero que depositaban A esa compañía No pasaba por el mano del cajero El cajero puede manejar El dinero de un día Más o menos Pero no Un volumen Multimillonario Que es el asunto Ahora ¿Qué es lo que ha sucedido? Que esa estrategia De esa compañía Es lo que se llama La pirámide de Ponzi Es decir Yo te cojo a ti Francis Tú deposita dinero De mí Atraba a Fulvio Yo le pago los intereses A Fulvio Pero después va a Jan Yo le pago Con los intereses Con el dinero de Jan Le pago los intereses A Fulvio Te pago a ti Y a otro más Llega un momento tal Que la compañía No tiene dinero No tiene dinero Porque los intereses Que estaba pagando Era demasiado alto Para atraer La gente Que cayeron En este gancho Finalmente No es sostenible Esa es la compañía La responsable Gracias Y el caso hipotético De que sea El amigo El culpable Que no lo es Es la compañía La responsable No es exajero Gracias Pacheco Pero no lo ha sido Los depositantes Gracias Pacheco Muchas gracias Muchas gracias Francis Tenía una preguntita Es importante Porque ya esto Para mí Esto va tomando Ribete De crisis A mucha gente Que dependía De sus intereses Por buscar Mejores Tazas Que los bancos No lo dan Ahora bien Tú tienes Conocimiento De Lo que ha dado Como informe El conciliador Que es el representante De los depositantes Del monto Que asciende Esto Y en el final Una preguntita Tú Llegaste a recomendar Por la seguridad Que tú Expresas Que tenía De la compañía A personas O a familiares Si Del monto Del conciliador No me doy cuenta Que monto Específicamente Se habla Solamente he escuchado A los Ahorrentes de MUNED Que hablan de De más de 3 mil millones De pesos Bueno Es importante Que la gente Sepa también Yo si Recomendé A personas Que llevan Su dinero A MUNED No hay una tasa De interés De un banco De un 6 O un 5 Que un 10 O un 8 O un 9 Atractivo o no Claro Bueno En MUNED Compañía Hasta ahora Mi madre Mi suegra La tía De mi esposa Cuñados Amigos Cercanos Familiares Están todavía Encharcado En una compañía Y usted afirma Que usted no sabía Nada de lo que Estaba aconteciendo Yo he sabido Dejo a mi familia Con dinero Metido ahí Nunca en la vida Eso es absurdo Nadie lo haría Maltrille Entonces la compañía Es importante Que lo sepan Los ahorrantes Y la sociedad Porque se ve Que no estamos Frente A un individuo Que de Forma descabellada Aunque no No tenga cabello Dos veces Haya cometido Una Una Un atroz De esta naturaleza Y que afecte A más de Mil personas Mucho más Son dos mil ¿Cuántas personas Más o menos Tú recuerdas Que había Quizás Uno más de Tres mil O cuatro mil Clientes Que mensualmente Mune pagaba De intereses Entre 20 y 30 millones De pesos mensuales Es decir Que la carga de Mune Mensual era De 20 a 30 Más o menos De intereses solamente De intereses solamente Solamente Pero yo hasta veo Que eso es ínfimo Para Para Tener una crisis Como esta Porque ellos Debieran de generar Con sus empresas Y su Y su negocio Más de ahí Ellos siguen Laborando Es que no todo Es que no todo Dependía de los préstamos Que ellos daban Matriye Entonces Es que los préstamos No generaban La compañía Funcionaba Como una financiera Sin tener permiso De la superintendencia De banco Sin ser financiera Eso están Investigándolo Porque al tener Una compañía Como Mune Mune y compañía Mune SRL Mayormente Cacao Cacao Pero mayormente La gente Llevaba dinero Depósito Ya No Un préstamo ¿A quién ha visto Que lleva al banco Un préstamo De que de 100 mil pesos Usted va y lo lleva Al banco Para pagar intereses Mensuales Aquí en San Francisco de Macorís Uno que la gente sepa Que todos Nos conocemos Y están Espérate Eso que tú dijiste Hay personas Que depositaron ahí Habiendo tomado Un préstamo No, no Me refiero a que Ellos dicen Que no eran Una compañía Que captaba Ahorros De personas Que eran Que ellos llevaban La gente llevaba ya Dinero prestado A la compañía Para que Mune Evolucione Y nadie Que lleva un millón De pesos No va a prestar A una compañía Ellos recibían ahorros Incluso Pudo haberse Usado Este mecanismo Aún a sabiendas De las Autoridades De Mune Que este dinero Pudo haber sido También De origen De lavado Y esas no son Cosas que dominamos Matriye Eso está bien complicado Dos preguntas En una Tiene usted En sus manos Las pruebas Que pudieran sustentar Su inocencia O sea Si le dan Algún tipo De recibo De documento Al momento De que se hace El cuadro De la caja Durante 30 años Sé que es una cuestión Difícil De guardar Y además En que ha afectado Esta situación Esta acusación A su familia Y a su entorno Bueno Los cuadros De la compañía Tengo el último Que me hicieron a mi Para salir de la compañía Que habla mucho El último A los demás Están en la compañía Porque son Papeles de su oficina Bueno mire En la familia Matriye Hay muchos músicos Maestros Médicos Hay comunicadores Hay teatristas Pintores Cooperativistas Wow Mira hay alguien Que nos escribe En relación A la persona De Matriye Que dice Buenos días El número Vamos a poner Whatsapp De una persona Nos hace referencia A su persona 6886 Matriye Se aflige Porque es una situación Muy difícil Porque es una situación Difícil Que ha puesto A él Y a su familia Y que ha Traído un poco Más de confusión A algo que la empresa Ha debido de enfrentar Y aclarar Porque ahí Es que está Una de las partes De la incertidumbre De la sociedad San Francisco Ya no puede Definitivamente Como sociedad Estar ajeno A esa realidad Yo creo que Esto es un problema Que debemos afrontarlo Todos Y llevar Esto hasta Las últimas consecuencias Yo sé Que es más viable Que esta empresa Ponga en acción Todo su capital Y todos sus negocios En pos De resolver esto Aunque sea A plazo A lo que sea Pero no Que se salgan Con la suya Mira Francis Hay alguien Que nos escribe Refiriéndose a Matriye Que dice Buenos días El 6886 Tengo que decir Que Francisco Matriye Lo ponemos en pantalla Dice la persona Tengo que decir Que Francisco Matriye Lo conoce Este pueblo Y es Serio O sea Se refiere a usted Como una persona Que no ha cometido Y que no está Involucrada En todo esto La manera en que afecta Hay un tanto de chivo Expiatorio Y buscar culpables Donde no lo hay Para poder tomar tiempo Para mí Ha sido un proceso De ellos Tomarse un tiempo De ganar Espacio Y tener un poco De tranquilidad Respecto a la presión Social Ahora Matriye ¿En qué etapa Está La investigación Que corresponde A ti? ¿Y qué Será Lo próximo Que tus Abogados Y tú Estarán Haciendo En justicia? Ya hubo Una apelación A la medida Que tengo De visita periódica Pero los jueces De la corte De apelación Determinaron Que como quiera No era para Tener a Matriye Presos Por los argumentos De prueba En contra Mea Una libertad Que tengo Para la visita Periódica Como decía Ahorita Pero simplemente Ir a visitarlo El proceso Está en que Esos meses Por venir De esa visita Periódica Cuando llegue El límite Ya no Deben acusar A Matriye De lo que Quieren acusarlo Pero va a ser Embarde Mi abogado Dicen Que acusen E investiguen Lo mes que quieran Que Francisco Matriye Es un inocente Y que sepan Los clientes De Mune Y el pueblo En general Que Matriye No es un ladrón No Que no El salvador Tranquilo A nadie Un centavo Te creo Si Te creemos Y que mis hijas Que son las tres Profesionales Si Es el sacrificio Que hemos llegado ahí Mi esposa y yo Mire Hay que decirle Matriye Que el tiempo Le dará la razón Y dejará ver Que este accionar De una compañía Que busca Que los errores Que cometió O lo que pudo suceder De encharcárselo A sus empleados Aun siendo así Si hay un empleado Que ha cometido una falta Es la responsabilidad De la empresa Y no buscar Pasar un paño A todo esto Usted debe de estar Tranquilo Su familia Y la gente De San Francisco De Macorís Si usted no cometió Ese hecho Del que se le acusa Como bien lo plantea Acá Y que hay mucha gente Que confía en usted Pues quedará demostrado Aunque ciertamente Ya hay un daño hecho Hacia su persona Y a su familia Sí Matriye No hay Un Un apoyo Desde el Estado Con abogados Para los ahorrantes De moneda Eso buscan ellos Que el Estado O Que la Fiscalía De San Francisco De Macorís Actúe con los Dueños de la empresa Que si son culpables De este problema Que hay en Macorís Aquí la Fiscalía Cuando a Patrier Le hacen esa querella Actúan contra el seguido Lo detienen Lo traen Lo procesan Hacen un boom En San Francisco De Macorís Y contra los ejecutivos De la compañía Que han hecho Nada Hay una complicidad Y lo digo aquí Públicamente En el ministerio público Y los dueños De Muné Cuando miden La orden de libertad Aquel 26 de julio A las 12 del mediodía Durán hasta las 6 y media De la tarde Para firmarme La orden de libertad ¿Saben qué querían? Déjame hasta el lunes Detenido a mí Atención por tal Desde mañana En Telenor Hay una complicidad Del ministerio público Con los ejecutivos De Muné ¿Por qué razón? Digo esto Lo digo fácil ¿Por qué contra mí Actúan tan rápido? Y contra ellos No Y hay que ir interpuesta Contra los dueños Y nadie hace nada Hoy se sienten Desamparados Los ahorrantes Se sienten desamparados No tienen apoyo De nadie Tenemos algunos ciudadanos Que nos escriben En Matrillé E iniciamos con Olimpia Delgado Desde Salcedo Que dice Saludos al señor Matrillé Olimpia Delgado Les saluda Hay muchos ahorrantes De ellos envejecientes De ellos personas Que tienen enfermedades Terminales Otros que tienen que llevar Rigurosamente tratamientos Que dependen Dependían De esos ahorros Y hoy su vida Corre peligro Incluso hay Que han muerto Ya Hay otra persona Que nos escribe Madeline De la urbanización Andújar Que dice Ya buen día Una pregunta Matrillé Yo me encontré Raro que un familiar Llevó a depositar Un dinero A la compañía MUNE Y le dieron Una cuenta de banco Para que lo depositara Dice ella Cuando el cajero Del banco Escribió el número De la cuenta Él dijo MUNE Y compañía Es decir Que la cuenta Era de la compañía Entiendo Claro la cuenta De MUNE Y compañía Porque muchos clientes Llevan allá Llevar el depósito Pero primero Iban al banco Echan el depósito A la cuenta De MUNE Y compañía El bulto En el camino Llevan el bauch A MUNE Como que Llevan el depósito Atrás a los ejecutivos ¿Por qué? Pregunta el amigo Televidente Hasta yo lo pregunto Bueno Matriye En conclusión ¿Qué tiene usted Que decirle Al pueblo de San Francisco De Macorí A los afectados Por este caso A su familia Un mensaje Que usted quiera dar Simplemente Mi familia Está tranquila Desde el 26 de julio Para acá No duerme bien Y andamos En la calle De Macorí Porque sabemos Que somos inocentes Y a los ahorrantes De MUNE Que no pierdan La esperanza Que hay que batallar Contra un enemigo Muy grande Con poderes Para poder recuperar Sus ahorros No sus préstamos Sus ahorros Es la ciudadanía Que sí apoye A los ahorrantes No lo desamparen Porque solo Va a ser difícil Y tienen en San Francisco De Macorís A un ser Serio y responsable Que soy yo Bien Muy bien Gracias Matriye Gracias Matriye Queremos Y creemos en ti Agradecerle a Francisco Matriye Como decíamos Ex cajero de MUNE Y acusado de estafa Por la institución El tiempo le dará La razón Eso esperamos Muchísimas gracias Nosotros en este momento Vamos a conectar Con Whatsapp Y los mensajes Que los ciudadanos Nos escriben Iniciamos con Eduard Hernández De Jobo Bonito Dice A todos y todas Acerca de la pregunta Del coronavirus Si en este país No cierran la frontera Veo difícil Que esa enfermedad No nos afecte Sabiendo todos ustedes Que la frontera abierta Como siempre Ha estado Esa enfermedad Va a entrar Y va a ser Un reperpero Dice él Yo le aconsejo A los dominicanos Que se compren Un traje de buzo Con toda Y alcafambra Hasta con la chapaleta Para que caminemos En nuestro país Cubriendo de nuestra enfermedad Pero Eduard Continuamos Con el 8550 Que dice Hola ¿Por qué se le permite Al PLD Tener candidatos Que son funcionarios? No pueden tener ética Ni brindar confianza Para el pueblo Y cita los nombres De Alejandro Director de Pasaporte Pasaporte Fermín Administrativo Administrativo En salud pública Mildred Sánchez Del plan social Eso es verdad Pero es verdad Claro Deben de renunciar A sus salgos Y más de dirección Dios mío Que es lo que pasa En este país Se cumple Como yo quiero Ay, ay Willy Hierro Vamos a ver Que nos dice Willy Respondiendo a la pregunta Del día Ya tengo la vista Puesta en la explanación Vamos a leer la pregunta Para poner la gente En contexto Dice él ¿Considera usted A pesar de los esfuerzos Internacionales Coronavirus llegará A República Dominicana Dice Willy Que ya tiene puesta Tengo puesta En la explanación Naranjo dulce Con mi hermano Amado José Rosa Para mudarme allá Si eso llega A venir aquí Dice él Esperemos en Dios Que no Y dice Denny Díaz Felicidades a todos Mis colegas En el día De los abogados En especial Amado Que fue mi Profesor En la promoción 2003 Wow Inés Agustina Dice Buenos días Para todos Somos bendecidos Por el señor En relación A la pregunta Del día Dice Inés Dice Manuel Durán No conviene Me parece Vamos a ver Si es en alusión A lo de Francis Al comentario De Francis Dice No conviene Algunas personas Incluyentes Que se presenten La imagen Impactante Del PRM Con relación A la gran Impresionante Caravana Que puso A temblar A muchos Parece ser Que Luis Sabinader Se ha convertido En un fenómeno Indetenible Se va En primera Vuelta Dice que había Mucha gente El cambio Es inminente Que es diferente En las fotos Se ve Y en la algarabía De la gente Como la cercanía Con el candidato Fiora Antigua Dice Buen día Yo he estado En la cooperativa Vegas Real Él es una persona Confiable Se refiere Al señor Matrille Negro Desde el Bronx Nueva York Dice En relación Al señor Matrille El caso De Matrille Es el caso De usarlo Como el papel De baño De la compañía No Entonces Él dice Ese caballero Lo conozco Desde que tengo Uso de razón Es un hombre Serio Creo que no Escuché Jesús Vargas San Francisco No hay control Ni para el dengue Ah bueno Si no le leímos A Jesús En relación A la pregunta Del día Que él dice Que aquí no hay Ni control Ni para el dengue Ahí sí José García Sí Entonces Continuamos Con José García Dice Conozco a Matrille Y estuve junto Estuvimos juntos Como dirigente En Vegas Real Él es muy serio Y responsable Gremialista Sí Entonces Continuamos Cooperativista Gerald ¿Qué manda Gerald? Vamos a ver Con toda esa gripe Que he comido Eso no me hace nada Esos chinos Que no le da gripe Él entiende Que estamos inmunes A propósito Del virus H1N1 Que estaba Rotando el país Robinson Veras Dice Que sí Que sí En relación A la pregunta Del día Y Belice Pantaleón Nos saluda Buenos días Feliz inicio De semana Gracias Y Belice Feliz inicio A ti también Y Delio Antonio Nos manda Esta imagen De la caravana De acá De Luisa Binader Dice Buenos días Bien Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por escribirnos Continúen haciéndolos Recibimos esta llamadita Antes de irnos A la pausa Buenos días Buenos días Buen día Buen día Buenos días Se fue Tenemos Continuamos Con Whatsapp En este momento Vamos nosotros A tratar con ustedes El tema central De este espacio Y como siempre Le decimos Escuchar sus comentarios A través O leerles sus comentarios A través de Whatsapp Y por supuesto Las llamadas Y es que tenemos Que la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia Condenó Al comunicador Salvador Holguín Con el pago De 5 millones De pesos Una indemnización Que se le fue impuesta A favor De Lucía Medina Sánchez Por daños Y perjuicios Tanto la sentencia Emitida por la Corte De Apelación Como la sentencia De la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia Establecen Que han quedado Que ha quedado clara Y fuera de toda duda La intención Del imputado Salvador Holguín De atentar Contra el honor De la recurrida La señora Lucía Medina En su sentencia El alto tribunal Señala Que se ha podido Comprobar Que la decisión De la Corte De Apelación Está correctamente Motivada Y en la misma Se exponen Las razones Que tuvo el tribunal De segundo grado Para confirmar El hecho Probado por el tribunal Del primer grado Al quedar configurado Cada uno De los elementos Constitutivos Del tipo penal Sobre todo La intención Tal y como Se pudo observar En la prueba Principal Del presente Proceso Consistente En el video Correspondiente Al programa Hilando Fino De fecha 7 de noviembre Del año 2016 En un video Transmitido En el programa Hilando Fino Salvador Holguín Emitió pronunciamientos Que de acuerdo A la sentencia Atentan contra La honra De Medina Sánchez Debemos de recordar Aquella Informaciones Que emitía Salvador Holguín En su programa Y de hecho Si tenemos Si pudiéramos Buscar el audio De lo que él Se refería En ese momento Cuando La señora Lucía Medina Pues lo demandó Por los comentarios Y juicios Que él emitió En su programa Tenemos la información De que 5 millones De pesos Deberán ser pagados A favor De Lucía Medina Debemos de recordar Que otros casos Que está En este momento En los tribunales Es el caso Del comunicador Zapete Que está siendo También demandado Por la Por la hermana Del procurador El señor Yanaláins Rodríguez Chicos Bueno Con relación A esto Hay personas Hay comunicadores A veces Que Creen Que el micrófono Que este artefacto Y una cámara Le da Potestad Le da derecho Para decir Todo lo que Le venga en gana Para decir Todo lo que Quiera Con relación A la reputación De una persona Cualquiera Independientemente De que sea Funcionario O no lo sea Ya el tribunal Constitucional Se ha pronunciado Con relación A todo esto Y ha establecido Que sí Que Debe existir Una pena O una sanción Ulterior Es decir Posterior A la declaración Que emita Una persona Lo que no puede Existir Es antes Es decir Cada comunicador Cada persona Tiene el derecho De decir Y de denunciar Lo que entienda Y no se le puede Coartar este derecho Ahora bien Si lo que usted dijo Trae como consecuencia Por ejemplo Dañar el honor O la honra De una persona Usted tiene que Usted tiene que Abstenerse A la consecuencia De eso Independientemente De a quien sea Ya le pasó Una vez A Vincio Castillo Que acusó Que hizo una acusación Contra Hernán y Salazar Y perdió Porque ¿Qué dijo Hernán y Salazar? Bueno De eso que tú Me estás acusando Vas a tener que Demostrármelo Ya también le pasó Al senador Por Por Baní ¿Verdad? ¿Cómo se llama Este senador Que es bastante Trovertido Del PLD Wilton Guerrero Wilton Guerrero Que dijo que Hipólito Mejía Había ido a A México A reunirse con Carter En Sinaloa ¿Y qué tuvo que hacer? Retractarse Porque inmediatamente Le llegó la notificación De la demanda Porque no todo Lo que te llega a la boca Tú lo puedes decir Lo que tú puedes decir Es lo que tú puedes probar Y eso es importante Que en la República Dominicana Se dé No solamente Con este caso De Salvador Sino con todo aquel Que utiliza Un medio de comunicación O utiliza cualquier Vía para denostar Para acabar con la Honra y la reputación Tanto de una institución Como de una persona Y es importante Que eso se mantenga De hecho Hay personas Que en el día de hoy Deberían estar siendo También demandados Por haber acabado Con la reputación Por ejemplo De instituciones Con acusaciones falsas Que se demostraron Ahora Este fin de semana Se demostraron que eran falsas Entonces por eso Nosotros recomendamos A las personas A los comunicadores No todo lo que te llega A la cabeza No todo lo que Llega a tu mente Lo puedes decir Porque si tú no tienes Prueba Para tú demostrar Lo que tú estás diciendo Sabes Y aún así A veces tú teniendo La prueba Hay cosas que tú No la puedes decir Porque dañan El honor y la honra De las personas Hay límites Establecidos En la constitución Y en las leyes Y está Y está Por ejemplo En el código penal De la república Dominicana Está establecido Pero también Está establecido En la ley De libre expresión Y difusión De pensamiento La ley 6132 Es que nosotros Tenemos un régimen Que tenemos que respetar Mientras nosotros Sigamos Permitiéndole A la gente Tanto en las redes Sociales Como en los medios De comunicación Y por cualquier vía Que diga Lo que le venga En gana Vamos a tener Un estado de desorden Tiene que haber Una sanción Y qué bueno Y como ustedes Pueden ver Ya eso es la Suprema Corte de Justicia De ahí para allá No hay tutía O sea Ya esa sentencia Adquirió El valor de la cosa Irrevocablemente juzgada Y por tanto Él tendrá Que pagar La El dinero Que se le puso Este micrófono Como tú dices Este Poder de la prensa Que se le llamaba Cuarto poder Tiene Una función Especial De aporte A la democracia Al derecho A la libre expresión Lo de Salvador Orgin Puede ser Un caso más Pero detrás De todo En el caso De Zapete Por ejemplo Lo que es Una demostración De quien controla La justicia Un periodista Que va con las pruebas En vez de investigar Las pruebas No reciben Las pruebas Ni siquiera Las reciben Para luego Continuar Con la acusación Hacia aquel Que va y lleva Las pruebas Una contradicción Total Es cierto A Salvador Orgin Muchas veces Es muy Desacervados Ánimos Muy exacerbados Se le va A veces Las manos Y hay que tener Control con eso Y tener responsabilidad Pero todo Ha demostrado Que aquí La soga Se corta Por lo más débil Y si él Fue juzgado Como se juzgan En Juicios Independientes Justicia Independiente Y fue hallado Culpable Que pague Que pague Ahora bien Aquí está Entredicho Muchas cosas Aquí hay Muchas cosas Entredicho Pero muchas cosas Entredicho La misma Lucía Medina Tiene muchas cosas Que si tuviésemos Una justicia Independiente Otra campana Sonaría Mira Quiero Destacar Que debemos De recordar Porque Él fue Demandado Por Lucía Medina Por difamación E injuria Salvador Holguín Hacía referencia Que fue Específicamente Por esto Que se le demanda Le atribuyó Un supuesto Romance Con el director General De la policía Nacional El mayor general Nelson Peguero Paredes En este caso Más allá De los planteamientos Políticos Que tiende a ser Salvador Holguín En su programa Aislando Fino Y que ciertamente Como tu dices A veces Como que Las emociones Lo hacen salir Un poquito De ese comportamiento Que se debe De tener En un espacio Y lo que se expresa En este caso Se le fue la mano Y nosotros Conocemos El accionar De la señora Lucía Medina Y lo hemos Denunciado En otras ocasiones Las situaciones Que se dan En torno A su comportamiento Político Pero irse Al plano Personal Y decir Que tiene un romance Con uno Con otro Y ustedes saben Como él llamó O tildó A este supuesto romance Que él denunciaba El braguetazo O sea Son cosas Que para un comunicador Y un periodista Ante todo Porque este señor Es un periodista No es un comunicador Ni un locutor Ni un enganchado Ni nada O sea Hay un manejo Que debe de tener O sea El profesional De la comunicación El periodista Debe de estar Por encima De sus emociones De ese manejo Que debe de exhibir Cuando está Frente a la pantalla Salvador Holguín Da declaraciones Luego de que Fuera ya emitida La sentencia O el pago Que ha sido condenado A estos cinco millones De pesos Que en principio Eran siete Y me dicen Que pues acordaron En cinco Él hace un vídeo En las redes Y dice Que la justicia Ha sido comprada Que Lucía Medina Ha sido favorecida Y que los medios Están comprados Y que las informaciones Que él busca emitir En torno a este caso Han sido sancionadas Que no salen En los medios A nivel nacional Y que Las obras Y los trabajos sociales Que él hace Desde su fundación Tampoco salen En los medios En los periódicos Y que lo han sacado De los medios De comunicación Prácticamente A raíz De este suceso Que está Teniendo Que tuvo Con Lucía Medina Él siente Que el poder Lo ha quitado Del medio Y que ha sido Utilizado Para favorecer A esta señora Pero amigo Salvador Holguín A usted Se le fue la mano Y Lucía Medina Como es que le dice Francis El muñequito Ranger O algo así No es santo De nuestra devoción Porque me parece Que no se maneja De la mejor forma Pero las cosas Personales Son aparte Y mucho menos Si son informaciones De un tercero Que a usted Se le informaron Y aún sea verdad Eso es un asunto Personal Que no tiene nada Que ver Con las funciones Que ella hace De manera pública Ahí usted no tiene La razón amigo Con relación a todo esto Y trayendo a colación También otros casos Es importante Que se ve En la República Dominicana Por eso yo digo Que Marino Zapete No puede sentirse Aludido Porque lo estén demandando Él debe sentirse Contento De que lo estén demandando Porque entonces Su caso Va a estar Todo el tiempo En la palestra pública Y es ahí Donde va a poder Demostrar Lo que él dice Porque si yo tengo Todas las pruebas Señores miren Pero el juez No quiso aceptarle La prueba Hay que ver El procedimiento Porque es que Por ejemplo Nosotros aquí En los medios de comunicación Quizá vemos Las cosas de una manera Pero cuando tú vas A juicio Cuando tú vas Por ejemplo Frente a un juez Hay procedimientos Que hay que cumplir Y por eso Hay que estar ahí Pero por Dios Pero muchísima gente Comete errores Muchísimos abogados Cometen errores Y aquí se sabe Igual aquí en el caso De Emel La jueza está ahí Nosotros veníamos aquí Profesionales de primera línea En el caso de Emel Y se cometieron Muchísimos errores Pero está bien Vamos a suponer Tú crees que Miriam Germán Va a cometer errores Con el caso de Zapete Pero que vamos a suponer Que es así como tú dices ¿Verdad? Que se pudieron cometer errores Pero tú sabes Cuál es la parte Más terrible De todo esto Yeyan Amigos televidentes Que Marino Zapete Hace una denuncia terrible Con pruebas Con pruebas Que él presenta los documentos Y tú tienes un ministerio público Que no se inmuta Que no le importa Que un presidente Que te dijo que iba a actuar Por el rumor público Le vale nada No solo el caso de Zapete Sino todos los casos De corrupción Que hay en República Dominicana Y el que está siendo juzgado El señor Zapete Más allá de lo que Se está dando Dentro del tribunal Un periodista Te hace una denuncia Con pruebas Y aquí no pasa nada Y mejor te demandan Las denuncias Que hace Alicia Ortega Que hace Nuria Piera Con pruebas Con documentos Con investigación periodística Que no hace nada No les importa Entonces eso es lo que indigna Más allá de lo que Ustedes puedan decir De lo que se esté dando Dentro del caso Por Dios Con relación a todo eso Es lo que digo Marino Zapete Tiene una oportunidad De oro De oro Porque si él tiene la razón Y él tiene Como lo ha manifestado Y como lo ha Sostenido Si él tiene todas las pruebas Este es el momento Marino Para que su nombre Quede en alto En la República Dominicana Nueva vez Y usted demuestre En los tribunales En los tribunales Que usted tiene la razón Y entonces Obligar Al Ministerio Público Que no ha hecho Ninguna investigación Entonces a investigar En función de eso No podemos No podemos Venir aquí A decir que la justicia Por ejemplo No funciona La justicia no funciona ¿Por qué nos manda a investigar? Es la primera Que tiene que investigar Es la primera Y no lo hace Pero estamos hablando De la justicia En sentido general Una cosa que El Procurador Tiene que investigar Y no investiga ¿Por qué no investiga Ese caso? Una cosa es el Ministerio Público Otra cosa son los jueces Nosotros no podemos Vincular una cosa con la otra Pero no podemos Venir tampoco aquí Tú vienes aquí También aquí a decir Que la justicia funciona A estar tapando Lo que está pasando ¿Funciona? Funciona Tú eres vocero de ellos Para estar tapando Lo que aquí está pasando La corrupción Y la impunidad Que no es lo mismo Verlo desde la pasión Política No, de ninguna pasión Lo real ¿Por qué nos pone a investigar Lo que tiene que investigar Que vaya a investigar Lo voy a traer a colación Es como el caso De Emily Peguero Que aquí la gente Quería 20 y 30 Y cuando se aplicó La ley Como se aplicó No, no mezcle Una cosa con otra Eso provocó Una ola de odio Y de represalia ¿Por qué? Porque la gente Lo orientaron De manera equivocada Tenemos una llamadita Vamos a ver Porque quiero hacer un comentario Oye, el abogado Hay que hablar de la realidad aquí Buenos días Adelante Mira, totalmente de acuerdo Con mi amigo Fulvio Yo creo que Una persona De frente a un micrófono No puede tapar Lo que está pasando Con la justicia Aquí en la República Dominicana Desafortunadamente No hay justicia Porque la justicia La maneja Lo que se llama El gobierno Parte de su gabinete Entonces ellos mismos No se van a echar Leña No se van a echar A morirse Porque el gobierno Que está Al frente de eso Y es lo que dice Fulvio Ahí está el caso De Zapete Saben que ni siquiera Leyeron El informe Que le llevó Zapete A ellos La denuncia Entonces no hay justicia Y ella Tiene que cuidarte Un poquito más No yo no debo cuidarme nada Yo no debo cuidarme nada Donde se equivocó Una cosa es que haya debilidad Una cosa es que haya debilidad En el sistema de justicia Como en todo el mundo Y otra cosa es Decir Como en todo el mundo no Aquí hay el convenio directo Con el gobierno y la justicia Como en todo el mundo no No compare Este es el país Con más corrupción Que hay en el mundo Este es el país Con menos justicia Que hay en el mundo este Comprobado Y eso tú no lo puedes demostrar Comprobado Demostrable Ahí están todos los casos archivados Ahí están todos los casos archivados El último estudio dice Que este país Es uno de los países Más corruptos del mundo Pero el último estudio Que salió ahora Nosotros en el gobierno No estamos en primer lugar En ningún lado En América Latina En América Latina En América Latina Salió ahora En el aguacate hay justicia 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 Miren ese caso de Matrillé Miren ese caso de Matrillé Pero déjame hablar Miren ese caso Es lo único que nosotros Estamos en primer lugar Míralo Mírate ahí Mírate ahí Mírate ahí En ese caso Permiso Fulvio Luego de la pausa Yo voy a mostrar Yo voy a mostrar Mira quiero hacer un comentario Luego de la pausa Yo voy a mostrar El último estudio Donde sale La República Dominicana Como el país Número uno Con más corrupción De América Latina Y el Caribe Y cierro diciendo esto Nosotros no tenemos Una división real De los principales poderes Aquí el poder ejecutivo Domina el poder legislativo Y el poder judicial Aquí no hay una separación De poderes Y aquí la justicia No funciona Porque no es posible Yo no puedo digerir Yo no puedo digerir De que este es el momento De gloria En el que Zapete Debe de decir Mira si yo tengo pruebas Esa no es la forma En que las cosas Se investigan en un país Que porque un periodista Haya sido sometido Y que demuestre Que él dijo la verdad Entonces ahí es que Se va a comprobar Que él tenía la razón Es el ministerio público Que debe de investigar esto No en un sometimiento A un periodista Y que él ahí se aproveche Para que sea su momento De gloria No Ya nalá Aquí Creo que me parece Nosotros hablábamos aquí De Domínguez Brito De la gestión Pero creo que este es peor Porque este señor No ha sido capaz De llevar A una sola persona A la justicia Y van a salir Y no van a someter a nadie Y por eso es la desesperación Que tienen De mantenerse en el poder Y Danilo Medina Lo decía en el fin de semana Que el PLD No puede salir del poder Pero porque Porque no puede salir Vamos a ver Tenemos una llamada Buenos días Buen día Buen día Manita ¿Tú sabes por qué Repuyes del PLD? ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué Repuyes del PLD Del poder Ellos No van a ir No se escucha Repita por favor Más despacio ¿Tú sabes por qué No puede salir de poder Ellos Es que está Es que llame de nuevo A la persona Porque está fallando El teléfono O escríbanos por WhatsApp Su mensaje Exacto Lo que usted quiere decir Al teléfono que ve en pantalla Bueno nosotros vamos ahora A conectar con WhatsApp Y ver que nos dice la gente Tenemos varios mensajes acá Iniciamos con Olimpia Delgado Desde Salcedo Ya el 6886 Le leímos Olimpia Delgado Nos manda una foto Felicia del abogado A todos Ok Iniciamos con María Lourdes Rosa Que dice Hoy no estoy contigo Estoy de acuerdo con Fulvio Aquí no hay justicia Estamos desamparados Lamentablemente ¿Quién le ha dicho a la gente Que yo vengo aquí a hablar Para que estén de acuerdo conmigo? Yo vengo a decir lo que yo pienso No, no te pongas bravo No, no te pongas bravo Yo estoy diciendo la verdad Yo aquí no me voy a caerle bien a la gente Ni a caerle mal Yo voy a decir lo que yo pienso Aquí 3047 Escúchame amiga María Lourdes Sí, la, ok No, María Lourdes María Lourdes dice María Lourdes dice María Lourdes que dice Que está con Fulvio y con Carolina Que tienen razón Ok, dice Ajá, entonces continuamos Vamos a ver Que se nos van entrando mensajes Si se nos mueve Vamos con Ibelice Ok Ok, sí Fulvio y Carolina tienen razón En mayúscula Dice ella Yerlán Buenos días Caramba Da pena y vergüenza Que haya comunicadores Que defiendan como Yerlán Que defiendan lo indefendible Solo por defender Sus propios intereses ¿Quién dice eso? Yerlán Digo tú eres otra bocina del gobierno Ah, sí Eso te lo puedes decir Marcia Olivares Marcia Olivares Desde Nueva York El número es desde fuera Entonces el 3047 Dice Si la injusticia investiga Entonces que saque a los verdaderos culpables No es de Cocanol No es de Cocanol de Moné Y mi esposo Acusándolos Siendo inocente Pero Dios está ahí No han investigado nada Si ellos investigaran entonces Los directivos estuvieran presos La soga se corta por los más pobres Yo estoy indignada Y me da pena lo que está pasando Continuamos con Antonio Isidro Que nos dice Lamentablemente en nuestro país No podemos tapar el sol con un dedo Siempre la soga se parte por lo más débil Dice el 2270 Él está equivocado No hay justicia Ay no Dice Vaya a los tribunales Que lo vea lleno De infelices Dice el ingeniero Jovino Núñez Yerjan está actuando como un fanático pele de isla Ah si Jovino Saludo para usted Francisco Javier dice Estoy con Yerjan No Javier estoy con Yerjan Fulvio generaliza las informaciones Pongan temas con criterios No vengan a confundir al pueblo La corrupción generalizada No entiendo La información no favorece al país En nada Fulvio Cite varios casos De sanciones reales Roberto de acá dice En cuanto a la pregunta Eso no lo controla nadie En relación a la pregunta del día Y dice Aquí no hay justicia Y otra Yerjan Es otra bocina Totalmente de acuerdo con Fulvio Aquí no hay justicia Ah si Máximo Durán dice Hay que revisar la justicia nuestra Ya que con una muestra pequeña Se nota como andamos Dígame quien ha caído Dios de Brech Dice el 6886 Carolina y Fulvio tienen razón Aquí no hay justicia Ah Saludos para todos ustedes Así como se decía en este programa Que la Junta Central Electoral No tenía credibilidad Y que se había hecho un fraude Y se demostró el pasado viernes Que no era verdad Que le estaban hablando mentira A este pueblo Y yo fui el único en este programa Y yo fui el único en este programa Que dije que no era verdad Que había un fraude Y que no era verdad Que la gente de la Junta Central Electoral Si van a apretar para eso Ahí está Después de 3 meses Vamos a la pausa Vamos a la pausa Cojan esa presión ahora Nosotros en este momento Tú sabes que sería bueno Tú sabes que sería bueno Que fuéramos juntos Sí No todos Vamos ahí todos Recuerda que vamos para Salcedo Esa zona Vamos para allá Para un restaurante Tenares Específicamente El 17 Después del 17 de febrero Vamos para allá Porque el público Va a pagar algo Sí Pero anúncelo De una apuesta que va a perder Yo aquí estoy apostando Ay Ay Apostando con Yerján Ay Que el PRM Y las fuerzas aliadas Van a sacar Más municipios Y distritos En el país Que el PLD Si yo pierdo Le pago la cena En lo más sur Vamos a restaurar Vamos a restaurar Vamos a restaurar Bueno Vamos a restaurar Si yo gano Al equipo Él entonces tiene que pagar Al equipo A todos Estamos todos involucrados Y yo como he hecho Un pronóstico De que el PLD Ojo que yo no necesariamente Tengo con el PLD Pero en función De lo que dijo Galo No necesariamente Galo Galo Dijo que están empatados Lo que significa Que el PRM perdió La mayoría de las Sindicaturas A nivel del país Entonces yo creo Que el PLD Va a ganar la mayoría Va a ganar la mayoría De las sindicaturas Que a usted le duela Lo que yo estoy diciendo Solamente lo cree él Cuando se acuesta Y sueña Es fácil Con su almohada Y sueña Que van a ganar La mayoría De las alcaldías Bien Hoy Yo les traigo Lo que fue Lo acontecido ayer De la visita De Luis aquí A San Francisco De Macorís Como él está Andando Caminando Todo el país Y apoyando A los alcaldes También vino A apoyar A Siquio NG De La Rosa Aquí a San Francisco De Macorís Y a apoyar A Jochi En las Guaranas Y con relación A su espacio Aquí Yo quiero mostrarle El primer video El primer video Para que usted Haga comparación Con lo que pasó Aquí el jueves Con la nefasta Marcha caravana Que tuvieron ellos El jueves Ahí está Luis Abinader Ahí estuvo Eso es cuando estaba En Lo pueden subir El audio Ah pero está lleno Eso fue Eso fue En Infantino Eso fue Infantino Ah ok ¡Fueza de la Luis Abinader ¡Es San Roja! 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 ...donde quiera va Luis Abinader con su saxón. Yo quiero que pongan el de San Francisco de Macorís. Que pongan el de San Francisco de Macorís. El otro video. Bueno, así son los recibimientos donde quiera va Luis Abinader. Sin picapollo, sin 500 pesos, sin un suéter por 500 pesos para que se lo pongan, sin una gorra con 500 pesos para que se la pongan, sin llevar militares rasos vestidos de los colores que quiere el candidato oficialista, sin amenazar a los empleados que iban con una lista a las clínicas, a los centros de salud, y tenían que, llamándolo por su nombre, y tenían que montarse en la guagua para ir a la actividad oficial. Sin nada de eso. Voluntad. Solamente eso. Voluntad. Voluntad de cambio. Necesidad de cambio. Lo que estamos pasando en este país, tenemos que enfrentarlo entre todos. Entre todos. Sin un solo problema resuelto. Sin uno solo. Y ese problema de la seguridad ciudadana. Y ese problema de los feminicidios que no se ha tratado con el profesionalismo que se merece. Y ese problema de nuestros jóvenes desempleados. Y ese problema de la salud. Y ese... Señores, no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando. Y por eso la gente recibe a Luis Abinader así. Veamos ya el de San Francisco Macorís y está listo. Claro. Pero ¿y eso? No. Pero ¿qué diferencia la del Penco? Señores, no se lleven de caravana. Ajá. Pueden abrir la foto como quieran. Déjense estar y que ya vamos a sacar. Yo puedo... Julio, ¿tú me permites presentar un video que me mandaron ahí de la caravana de Abinader? No. No. Tenemos unos minutos ahorita. Ah, ahorita. Yo lo presento ahorita. Resulta, lo más importante ahí, una de las cosas importantes, pero bien importantes, es que la mayoría de las que estaban ahí eran mujeres y jóvenes. Las mujeres tomaron la decisión de cambio. Los jóvenes tomaron la decisión de cambio. Y le van a coger todo a estos corruptos del PLD. Todo. Se lo van a coger. Pero eso no va a doblegar la voluntad de cambio que ya tiene el pueblo dominicano. Y una de las cosas más importantes fue lo que Luis Abinader dijo ahí. ¿Qué dijo Luis Abinader? Luis Abinader dijo que va a darle apoyo a las alcaldías del país. Oye, Wagner, no importa de quién sean, le va a dar apoyo a las alcaldías del país. ¿Por qué? Porque las alcaldías de cada municipio y cada distrito es el gobierno municipal que más rápido llega a las personas. Y aquí ha habido una dejadez con las alcaldías a nivel nacional terrible. Y otra cosa que él mencionó en su discurso aquí en San Francisco de Macorís fue el abandono que tiene la provincia Duarte, igual que la demás provincia del país, por la concentración de todos los recursos del Estado han abandonado en Santo Domingo, el Distrito Nacional y esas zonas metropolitanas. Y han abandonado a las provincias. Nosotros como provincia hemos sido abandonados por los gobiernos del PLE, especialmente por el gobierno de Danilo Medina. Aquí no se ha resuelto ni una sola, ni una sola de las demandas que aquí siempre se han enarbolado. Y la mayoría de las ciudades del país, por no decir todas, adolecen de drenajes de aguas servidas, adolecen de sistema de seguridad, adolecen de servicios básicos. Cuando él sea presidente va a atender a los municipios, a los alcaldes, dándole facilidades de inversión a los alcaldes y también a la población brindándole soluciones a las demandas. Esas soluciones que son tan sencillas, señores, como la Casa de la Cultura, Bellas Artes, cosas tan sencillas como esa. Aquí en San Francisco de Macorís hemos convertido nosotros el río Jaya en una cloaca porque la mayoría de los desechos y aguas servidas caen al río Jaya por falta de un alcantarillado pluvial y un alcantarillado de aguas negras y una planta de tratamiento eficiente que funcione. ¿Por qué? Porque han dejado olvidada la provincia. Y ahí está la manifestación de franco-macorizanos, no personas importadas, franco-macorizanos que sienten la necesidad de un cambio. Nosotros, a pesar de iniciar la marcha aquí en San Francisco de Macorís con dos horas de retraso, la gente esperó, aguantó el sol de la una, aguantó el sol de la doce, aguantó el hambre, aguantó todo para estar presente ahí con voluntades uniéndose uno a otro para manifestar su apoyo al cambio, manifestar su apoyo a nuestro alcalde Siquio NG de Las Rosas que mucho ha brindado a esta provincia, a esta demarcación, a este municipio. Manifestó su apoyo al síndico Jochi de Las Guaranas, manifestó su apoyo a nuestro presidente Luis Abinadero. Excelente. Bueno, ahí está. Muy bien. Mira, nosotros en este momento tenemos, vamos a conectar con Wasai, ahí podemos presentar el video y ver qué nos dice la gente que han opinado mucho en relación al comentario. Le dije que no se lleven de caravana. Vamos a ver. Iniciamos con Roberto de acá de San Francisco que dice, díganle a Yerjan que ya de su equipo la Junta Central lo hubiese manipulado. Díganle que por qué no los revisaron en el momento que Leonel exigió la revisión. díganle que cuando un alma lanza un proyectil que cuando lavan con vinagre con agua tibia para ver si aparecen rasgos que se utilizó desaparece todo. Así mismo pasó con el equipo de la Junta Central. En internet no, usted se equivocó. Buenos días, el señor Marmel y Santos nos dice buenos días, el señor que le dé gracias a Dios que nunca ha estado en ningún tipo de problema judicial y si lo ha estado le han resultado en todos. Solo está la justicia cuando la toman por su propia mano dice Marbel. La venganza privada entonces. 6450 dice aquí la justicia mucha gente pero ok, no, bueno, él dice mucha gente pero nada de propuestas que pena Binader dice el 6450 no, eso también es falso porque él es el único candidato que está haciendo propuestas no podemos venir aquí a decir lo que no es tampoco. Entonces continuamos con Dominga Mendoza que dice y lo mejor de todo Fulvio sin darle cajita a nadie el cambio va dice Dominga Damaris de acá de San Francisco dice buenos días me consta lo que dice Fulvio era increíble cómo se acercaban las personas a que le dieran banderas a que le dieran suéter y gorras de manera espontánea no se lleven de caravana entonces tenemos tenemos el vídeo lo vamos a poner ahora ¿cuál es el vídeo? tú mandaste un vídeo vamos a ampliarlo miren que a mí me agrada Binader me agrada Binader con Giorgian con Giorgian sí el vídeo que yo mandé ahí pero me acaban de enviar este vídeo miren lo que yo eso me lo enviaron yo no sé pero ese es a Binader que va ahí delante y miren la caravana eso aquí en San Francisco de Macauri no se lleven de caravana yo no estoy diciendo que a Binader va a perder o va a ganar lo que yo estoy diciendo es que no se lleven de si fulano llevo gente o no llevo gente eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver porque hay momentos en los que usted por ejemplo logra aglutinar mucha gente en un punto y hay momentos en los que usted no logra que queda vacío miren esa parte ahí usted me entiende o sea no podemos venir a decir ah Gonzalo no trajo gente ahí hay maldad ahí hay maldad todo el mundo lleva gente esa foto tan editada esa foto ahí hay maldad di que comparando con la del penco dale al otro vídeo di que comparando con la del penco eso me lo mandaron di que comparando con la del penco antes la mandaron que a usted le duela lo que yo digo es una cosa cuando nos estábamos reuniendo di que comparando di que comparando la del penco no mira ayer hay que tener cuidado Carolina no yo no me estoy interpretando que tú te prestes eso es una vergüenza eso es manipulado eso es lo que da vergüenza que tú te es manipulando amor está cargando calmaos eso es manipulado eso es manipulado mira ese video el alcalde de San Francisco que tú te es manipulando eso es lo que da vergüenza el alcalde de San Francisco en la caravana de Gonzalo iban unas mujeres con rolos y él dijo yo le voy a pagar 10 mil pesos si hay una que sea de San Francisco ¿sabe qué? apareció una es que hablan demasiada tontería es que se ponen a hablar tontería donde quiera todos los partidos tienen gente que agradable que apareciera la excepción fue que apareciera el PLD y el PRM son los partidos que más tienen gente tú me vas a decir a mí que no llevan gente a una caravana Gonzalo el candidato oficialista no consista ni siquiera pasión bueno mira hay que tener mucho cuidado y más un ejemplo en el caso tuyo que dice que no eres peledeísta ni demás pero ese video se ve claramente y yo no soy para nada del PRM yo soy de Alianza País pero tú sabes que los partidos y quienes trabajan las redes manejan mucho la manipulación exacto y ese video al igual que todos lo hacen que llame la gente que llame que llame la gente que llame nosotros no hemos manipulado nada nosotros no hemos manipulado nada nosotros está ahí a mí no me ha gustado que llame la gente que llame la gente que llame claro que llame tú sabes lo que hace los partidos políticos que llame la gente que pueda una caravana a los actores que se van a estar viendo yo soy ditor ¿sabes lo que hace los partidos políticos? que después de una caravana todos los partidos lo hacen van a un centro de edición y sacan las mejores imágenes eso no es un secreto para nadie la pasión política está cegando a mucha gente la pasión política tiene tu manipuladores son ustedes vamos a ver buenos días buenos días Carolina por favor yo quiero hablar pero no me dejan no, Yayan y Fulvio no la dejan vamos a ver no se ponga a nivel de Yayan por favor vamos a sacarla del aire a usted porque aquí no estamos irrespetando no nos saca la del aire aquí no estamos para irrespetar que a nivel de quien usted me está irrespetando pero usted llamará este programa tiene que hacerlo con respeto porque nosotros respetamos aquí a la gente este debate que estamos haciendo aquí no es en lo personal así que usted no tiene derecho aquí a llamar usted no tiene derecho aquí a llamar y ojalá que pusieran el corto muchachos a insultar a nadie aquí nadie está por debajo de nivel y por encima de nivel de nadie es un irrespeto suyo usted llamará este programa para hablar de nivel mira lo que sí es cierto que la manipulación se da en los medios de cada partido y cada partido lo usa a su favor entonces en el caso de ese vídeo se ve claramente que es un vídeo editado y aún bien esto no necesariamente quiera decir que en la caravana no había gente posiblemente se estaban formando porque se ve como que estaban yendo al punto de encuentro o algo así vamos nosotros a continuar entonces con whatsapp continuamos con Berlina que dice Gerjan ese revoltoso le da espíritu al programa no le den café Fulvio no comas ese día para que comas mucho en esa cena que va a perder Gerjan y pide langosta dice la doctora escriba doctora escriba otra vez continuamos con José Amparo que dice ay hombre Fulvio Abinader es como la Tayota de Desabrío y bueno que es sirve hasta para dieta Fulvio y Abinader en una yo yo Fulvio pero la gente no es fácil Fulvio y Abinader en una caravana es un mortuorio pero José y que es esto José es que tú eres hombre nosotros estamos para las mujeres le mandamos besos y abrazos y Delio Antonio Mercedes nos manda un vídeo y nos dice así son Delio escríbanos por favor bueno Casilda Cruz dice ese programa debe de cambiar debe de cambiar de nombre y escúseme ya no es el mismo claro que no Casilda Cruz por eso que lo modificamos Casilda Noemí de los Piantini nos dice buenos días por favor Gerjan el que está ganado no pelea Gonzalo 2020 te están apoyando no pero yo no 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 a mí no pueden a mí no pueden y por qué será que ella piensa eso buenos días Altagracia dice Altagracia buenos días Luis es el que va es para afuera que van en mayúscula 20 años es demasiado punto coman berenjena diario a ver dice el 2270 dice él está equivocado no hay justicia Vistal Valle está con psiquio 100% 100% Gerjan está equivocado quiero los números de Vistal Valle el día 17 yo quiero los números de Vistal Valle el día 17 Yuli del sector Santa Ana vamos a hacer el paréntesis con Yuli para recibir la llamadita y que no se nos vaya vamos a ver buenos días sí buen día sí a su orden Fulvio Marino habla de que el sector Los Rieles mira hay una situación y yo digo que los cambios son irrevocables ¿los? porque al PNB se le cumplió su tiempo mira tú sabes que el sector Los Rieles el PNB históricamente ha tenido fuerza nunca ha ganado pero tiene su fuerza pero me apenó lo que pasó el jueves mira ellos hubieron sacaron el equipo guagua camioneta digo camioneta en una iban con muchas personas en la otra iban seis personas ahora que pasa hubieron yo tengo un video con lo grabable que te lo voy a mandar donde dos personas se le apiaron porque no le dieron el dinero tú entiendes entonces yo vi otra cosa que ese video me lo van a mandar que ya lo solicité en la 27 de febrero y la Bienvenida de Fuentes Duarte andaban varios camionetas recogiendo banderas y gorras y me iba una una camioneta llena de gorras y banderas de las que iban tirando la gente porque la gente después que le coge los 500 bota la gorra y bota los puestras eso es típico entonces esa es una realidad que nadie ni Jan Jan ni nadie porque hay que ser respetuoso y yo estoy de acuerdo claro pero es que la realidad del pueblo son innegables señores miren el abuelo que hacen no pueden poner un afiche no pueden poner un encuesto no pueden poner nada fíjense entren ahora para que ustedes vean de cada 100 gente 98 opinan en contra de Gonzalo Castillo entonces esa es una realidad que nadie la puede cambiar si pero yo voy a aclarar que no es Gonzalo no es a la presidencial el que vamos ahora oiga lo que le estoy diciendo pero ella es candidata de Gonzalo no se lleven de caravana a la amigo de los rieles ella es candidata de Gonzalo y de Miguel Vargas al amigo de los rieles sí o no pero es candidata de Miguel Vargas y de Gonzalo sí o no muchacho anota la fecha quien vota por ella está votando por Miguel Vargas y por Gonzalo vamos a Whatsapp vamos a Whatsapp Fulvio y Yerlán continuamos con Yuli del sector tenemos otra llamadita tenemos tenemos otra llamada ok con Yuli del sector Santa Ana que dice le mandaron una notificación a todos los empleados públicos entre ellos médicos y enfermeras al que no asistiera se consideraría despedido dice Yuli todos los gobiernos hacen esa vaina arquitecta vamos a decir la arquitecta Marianela Lora nos manda esta foto dice ella fue tomada con mi celular vamos a ampliar sí pero nadie dice que no había gente nadie está diciendo que no había gente que no se lleven de caravana 89-23 dice saquen oigan porque está mal está mal hecho sacar del aire a alguien por decir la verdad si llama para respetarse si llama para faltar respeto a este programa aquí no le faltamos respeto a nadie no caben los whatsapp no caben los whatsapp desde mañana dice Roberto a Binader no le gana nadie nada más si le hacen fraude pierde dice Roberto Lorena García Lorena García nos vuelve y manda esta foto que al parecer se hizo viral arriba Lorena Lorena García Lorena García ahí ya mismo la ampliamos la misma ahí está la gente la gente mandando eso es dice Ondina de la Cruz ajá muy bien ahora continuamos con Ondina con Ondina del sector San Vicente buenos días Fulvio me da risa tranquilo mi hijo esa pela va para Siquio y el ayuntamiento es de Miledi dice Ondina Miledi y de Félix Rodríguez y de Gerson está bien y de Richard que cargan esas personas en el pecho pero que tiene eso que ver ellos han participado en actividades públicas Delio Antonio dice él dice Delio nos mandó un video y él le hace referencia lo que quiso mostrarnos ese video es para que vean como el PLD lleva gente a la caravana pagando 200 pesos que parece que ahí se puede notar lo están pagando menos que antes Francisco Javier nos dice yo no había observado en política dos políticos más malos un Abinadel que no prende ni con gasolina y un Gonzalo que no se promociona a base de poder viendo esos dos escenarios lamentablemente Gonzalo presidente papeleta mató a menudo debemos abogar por el cambio señores debemos de buscar otras opciones no, deje que la gente vote por el que quiera carol está como frustrado no, deje que la gente vota por el que quiera votar por nadie ni por milen ni por votar por nadie eso eres tú eso eres tú no, eso eres tú tú no me puedes decir lo que yo te quiero decir no, yo dejo que usted diga lo que usted quiera decir la gente puede seguir pues claro pero tú le dices que hagan lo que quieran y yo digo lo que yo pienso que deben de hacer buscar el cambio que es lo que necesitamos pero por Dios el 3047 dice nos manda esta foto vamos a leer a Martin Luther King que sería necesario tan temprano Dios mío no me duelen los actos de la gente mala me duele la indiferencia de la gente buena un líder a nivel mundial continuamos con licenciado Manuel García que dice saludos a Gonzalo no le dan los números ya, ya chequeé eso ay Juan Isidro nos dice hola de que se van se van se volaron el 8893 vamos a ver que me mandó un fuego vamos a ver ah muy bien si, si Gergante respeto y te admiro pero veo que tú te parcializas en temas para buscar contra y me excusas nos vemos el 17 guardame ese número ahí nos vemos el 17 vamos a ver si yo tienes razón el 6450 dice aquí mucha gente pero nada de propuestas que pena Binader chino alcalde por Alianza País hay mucha propuesta señor mucha, mucha hecha ya no te rías Roberto dice acá se lo van le van a coger el dinero y van a votar en contra y ellos lo saben que para afuera que van eso lo han dicho siempre bueno de esta manera nosotros tenemos a Arismendi desde el Centro Convencional de Vista Correccional de Vista al Valle está con nosotros buenos días Arismendi no lo tenemos muy bien tenemos una llamadita vamos a ver buenos días ¿qué pasó? tenemos una llamada buenos días le escuchamos buen día buen día ¿me escuchan? sí yo estoy de acuerdo con lo que dice el J.J. porque aquí en la provincia existen todos los partidos ¿verdad? entonces como existen todos los partidos ¿por qué solamente lo que llaman a favor de Luis es la verdadera encuesta la que él quiere saber es la verdadera encuesta a la que se está haciendo no, no, no no entendemos que la mayoría de gente que llaman a favor de Lío Benedel pero las encuestas han dicho que Lío Benedel está arriba vamos a ver ahora sí conectamos con Arismendi desde el Centro Correccional Vista al Valle vamos a ver buenos días Arismendi te escuchamos sí muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para ustedes en esta ocasión nos encontramos en la explanada frontal del CCR Centro de Rehabilitación Vista al Valle donde la mañana de este lunes de acuerdo a las informaciones que manejamos hubo un intento de motín repetimos desde la mañana de este lunes un intento de motín en esta fortaleza hay que destacar que aunque todo está en orden las informaciones que manejamos hasta el momento es que los reos se sienten que están siendo maltratados por parte de la dirección del centro nosotros hemos hecho todo lo propio para hablar con el director de este centro no ha podido ser posible hasta el momento y de acuerdo a una de las personas que laboran en ese centro que estuvimos hablando hace unos minutos nos decía de manera extraoficial que estos se sienten molestos debido a los contantes requisas que se hacen en este centro y varios de estos reos han sido sorprendidos utilizando teléfonos celulares y otro tipo de cosas repetimos estamos en el CCR Vista del Valle donde en esta mañana se dio una situación si no han confirmado de que varios presos han iniciado una huelga de hambre para evitar los abusos esos reos que pueden observar en las imágenes de su televisor ahora mismo están desde esta mañana vociferando cosas y dicen que tienen la inquietud de manifestarle a la prensa nosotros no podemos acercarnos más de donde estamos estamos acá en este perímetro respetando el área de amortiguamiento de la fortaleza de este centro de rehabilitación y repetimos la situación en estos precisos momentos todo está en calma pero si esta mañana hubo de manera extraoficial un intento de motín en este CCR por supuesto que nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en este centro estaremos acá con el fin de mantenerlo bien informado de todo lo que ocurra en San Francisco de Macorís la región y por supuesto el país hasta el momento es todo lo que tengo retorno retorno con ustedes nueva vez al centro de estudio Aris Méndi desde el centro correccional Vistal Valle donde posiblemente estuvo o está por suceder un motín los reclusos están demandando por las condiciones y el trato que se les ofrece en este centro correccional muchísimas gracias a Aris Méndi y a la antigua toda la gente que nos ve gracias por estar en sintonía mañana nos veremos nuevamente y a la gente que nos escriba más que nos escriba mañana el programa continúa mañana a partir de las 7 de la mañana gracias muy bien buenos días sí mañana